a cuestiones que hemos estado discutiendo a lo largo de las actividades del proyecto INCLUE, en el cual se incluyen estas jornadas. Y lo que os voy a contar lo he querido poner bajo ese moto de pensar es trascender, donde se pueden sentir palpitando por las palabras de Bloch, de EnsBloch, desde la esperanza de las cavernas a la trampa de las tecnologías y cómo escapar de ella. Y voy a empezar con esta es una ilustración de Bloch y al principio, y lo repite muchas veces en el principio Esperanza, Denken, Heiss, Ubersreiten, o sea, el pensar es trascender. Algo que también está muy presente a lo largo de toda la filosofía, y volveré a referirme a ello, y en cierto modo, pues la filosofía de EnsBloch creo que de hecho es bastante interesante, también por las circunstancias vitales en las cuales él se encuentra, inclusive en los momentos en los que él formula el principio Esperanza, momentos en los que otros pensadores, como por ejemplo Horkheimer, no estaba cayendo en la desesperanza de la Segunda Guerra Mundial, del auge de los fascismos y de tantos eventos de lo más dramático y traumático del siglo XX. Pues él, a pesar de esto, desde esa inmanencia de la destrucción, pues piensa en la trascendencia y en ese componente fundamental de esperanza que nos mantiene vivos, y en el que el pensamiento, en cierto modo, es el que nos puede llevar hacia ello. Y voy a pendular, o voy a mantenerme un poco entre dos extremos, este, el de la esperanza de EnsBloch, y este otro, que es Eric Fromm, en la revolución de la esperanza, dice, relativamente al principio, evocando también unas palabras de Brzezinski, nos dice, un espectro anda al acecho entre nosotros, y no se trata del viejo fantasma del comunismo y el fascismo, y Brzezinski lo indica, así, en la sociedad tecnotrónica, que es como Brzezinski la llama, el rumbo del placer lo marcará la suma del apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados que caerá fácilmente dentro del radio de acción de las técnicas más recientes de comunicación para manipular las emociones y controlar la razón. La verdad es que hacía bastante tiempo que había leído Eric Fromm, pero justamente ahora, leyendo esto, me parece que gana todavía una actualidad espectacular. He quitado algunas cosas de por medio, pero si no solamente nos fijamos en este componente de las técnicas recientes de comunicación, sino además le añadimos las del tratamiento de la información, pues estamos dentro de una espectacular descripción de esta trampa en la cual yo creo que nos encontramos, y voy a tratar de postular también una posibilidad del cómo salir de ello, dando un poco sentido a esa idea de la trascendencia a la que nos puede conducir el pensamiento. Y por esto también os voy a traer a colación algo que también en el transcurso de las jornadas he recordado, porque la verdad es que ha sido una lectura que me ha impactado muchísimo, no sé si la habéis hecho, de Graeber y Wengruth, que es The Dawn of Everything, voy a abrir los que tengo aquí el libro, A New History of Humanity. Me parece un libro espectacular, la verdad es que estoy aprendiendo una barbaridad, porque además es que lo leo, lo releo, hace muchísimas referencias a la antropología, y la verdad es que estoy descubriendo una manera distinta de interpretar cosas que inclusive las trampas del pensamiento especulativo podían haberme hecho pensar las cosas de otro modo. Y algunas de las cosas que os quiero contar es también en colación algo que se ha dicho. Enrique el otro día recordaba los orígenes de la democracia en esto, en Atenas, y precisamente voy a tratar de recordar que si de orígenes se trata, la democracia se puede remontar muy, pero que muy atrás. Luego a continuación os hablaré de los árboles a las redes de conocimiento para apuntar un poco al problema en el cual nos encontramos, de cómo se ha ido organizando el pensamiento o el conocimiento, la empresa del conocimiento que inicialmente nace de la filosofía, para llegar a una situación en la que se daban demasiadas aporías y quizás las redes de conocimiento podrían sacarnos de ella, pero también puede ser una trampa. Y precisamente de esta trampa es la que voy a tratar de desgranar en la estructura global de las comunicaciones para a continuación hablar de la democracia del espectador y el capitalismo de la vigilancia o cómo hemos pasado de lo que Chomsky criticaba como democracia del espectador a lo que ahora podemos hablar en términos del capitalismo de la vigilancia, como Tchubov lo llama. Y finalmente trataré de contaros cómo a mi modo de ver podríamos escapar de esta trampa tecnología. Pues yendo al origen prehistórico de la ciudad, Greber y Gengro recuerdan cómo Elias Canetti en Masa y Poder, en uno de los libros más importantes y conocidos de Canetti, nos plantea que en cierto modo, o sea, Canetti plantea que las ciudades, mucho antes de lo que los registros arqueológicos pueden encontrar mucho antes empiezan en sitios donde no podemos encontrar ningún registro arqueológico porque empieza en la mente de los antiguos cazadores-recolectores que en las cavernas o en sus grupos empiezan a pensar en colectivos que son muchos mayores de aquellos en los que viven, más grande que lo que hay, que esa inmanencia que están viviendo. Y aunque los registros arqueológicos no lo demuestren, la verdad es que hay representaciones pictóricas en las cuales la colectividad de, por ejemplo, esta representación de las manos en la que se empieza a ver como un colectivo y otras muchas representaciones que podemos encontrarnos en el arte prehistórico en el cual muchedumbres tanto de personas como de animales nos apuntan a esa posibilidad de que por qué no se ha pensado y en algún modo hay que pensarlo si es que se quiere trascender de esa circunstancia. En particular, otra de las cosas que, por ejemplo, se han explorado a lo largo de las últimas décadas y estos dos investigadores a partir de muchos trabajos propios y de otros muchos trabajos ajenos han recogido los frutos de la investigación arqueológica y también antropológica, a veces cruzándolo con datos etnográficos, en la cual se ve que lo que se ha supuesto como origen de la civilización y de la agricultura en una descripción demasiado determinística de las diferentes fases a las que estamos abocados desde los cazadores-recolectores a las sociedades agrícolas y finalmente a las industriales, un poco una ficción que nos plantean en la ilustración o desde los enciclopedistas, en particular Turgot, y que eso nos ha impedido ver que el origen de la agricultura no tiene en absoluto nada que ver con esa representación de inevitabilidad, sino que tiene un componente de juego tremendo porque por lo visto en el fértil, en el creciente fértil que está representado en todo este arco se han encontrado muchas localizaciones en las cuales empiezan a aparecer plantaciones pero en sociedades que no eran de hecho agrícolas, eran sociedades cazadoras-recolectoras, se encontraban en las partes altas, no se encontraban en las partes de los valles y en estas partes además se da una coincidencia de que se encuentran en cursos de aguas en los cuales el agua sube y baja y además por los registros arqueológicos se ven que estas ciudades en las cuales esto se da, la relación por ejemplo de las mujeres, el peso de las mujeres en la organización social era muy importante y en el desarrollo de muchas de las tecnologías que se llevaron a cabo como pudo ser en los textiles, las matemáticas que eran requeridas también para el desarrollo de muchas de estas técnicas, los calendarios, la medicina y en particular para la plantación de determinadas especies que jugando con el que subía el nivel de agua, bajaba el nivel de agua, se podía probar con unas plantas y otras y ahí es justo cuando surge la agricultura pero surge dentro de este contexto y además en una situación en la que se dan idas y vueltas en lugar de esa aparente inevitabilidad de Turgot de que estaríamos abocados a irnos hacia lo agrícola y a continuación hipercomplicar la sociedad, una de las cosas que recorren a partir de además otros muchos datos etnográficos en América del Norte es que las sociedades humanas van y vienen dependiendo de aquellas de aquellos pensamientos o aquellos deseos de las colectivos de las sociedades para organizarse de un modo u otro. Por ejemplo en Norteamérica se observa cómo se da una zona de confluencia entre una organización aristocrática y otra organización de cazadores recolectores y no es que los cazadores recolectores no conocieran la agricultura o no conocieran la esclavitud unos utilizaban la esclavitud los otros no lo que se ve es que se produce un fenómeno de rechazo de los otros modos de vida para tener unos modos de vida propios. Otro elemento que me parece muy interesante también para poder ver en qué medida el pensamiento nos puede permitir el trascender determinadas circunstancias y organizarnos de formas distintas una de las cosas que plantea y nos muestra en casos en muchísimos casos estos dos investigadores la política antes de los de los estados pues tiene innúmeras formas creo que uno de los registros más preciosos que nos han quedado del arte que es prácticamente prehistórico en Creta por ejemplo unas sociedades en las que eran el elemento organizativo antes de las invasiones micénicas eran las mujeres y no parece o sea que fuera el elemento masculino en torno al que girase la organización social sino que más bien era el femenino por el conjunto de representaciones que se dan y en el cual bueno hay muchísimos detalles de los cuales no me voy a parar porque porque excedería el tiempo pero si se recorre todo todo el digamos los muchos casos que podemos encontrarnos como por ejemplo los megasitios en las estepas ucranianas las ciudades mesopotámicas al principio en el cual se daba una organización por barriadas y en el cual no aparece y en los registros arqueológicos no se encuentra ningún ningún lugar central con estructuras palaciegas ni ningún tipo de gobierno centralizado en torno al cual se organice el conjunto de las actividades políticas y sociales sino que se da una cierta organización que pudiéramos llamar o democrática o pseudo democrática o parecido a lo democrático otro caso interesante es el de Teotihuacán antes de antes de Tecnotitlán en los estudios arqueológicos nos muestran una ciudad enorme en el cual no encontramos que desde una esquina de todo Teotihuacán a la otra esquina las diferencias de vida fueran grandes o sea lo que se ve es un espacio horizontal de vida bastante ecualizado y en el cual a partir de otros modos digamos de participación política de otros pueblos afines mucho tiempo después pero por otros pueblos afines se puede ver que había modos de organización y de toma de decisión también bastante democráticas pero no podemos hablar en estas circunstancias del estado normalmente se toma por los inicios de la democracia este ese ágora ese famoso y precioso ahora en el que si nos vamos a Atenas pues vamos a encontrar muchos de esos de estos vestigios un espacio en el cual los atenienses se encontraban una pregunta también de intereses si aquello que tildamos de democracia griega o sea qué tipo de democracia era a sabiendas de toda la esclavitud que había por debajo y el componente imperial o en cierto modo imperial en la época clásica de Atenas en la cual había muchos territorios que dependían de Atenas y por lo tanto o sea se trata de acuerdo de una de una toma de decisiones colectiva por el Demos pero pero ni mucho menos en la organización sociopolítica amplia puede considerarse como muy democrática los megasitios en Ucrania esta ilustración es de Nebelivka estamos hablando del 4100 al 3300 antes de Cristo esto es lo que se ha encontrado y en la parte central por mucho que los arqueólogos se han empeñado en tratar de buscar lo que pudieran ser unas estructuras centrales de gobierno palacios o algo así no se han encontrado nada o sea lo único que se han encontrado son restos de habitación o sea de casas y unos lugares donde parece que se organizaba algo de vida colectiva es decir como si hubiera barrios además organizados en una forma relativamente geométrica o sea bastante bien organizada y que apuntan por similitud a otros modos de organización que apuntan a algún tipo de organización de cooperación democrática o de organización similar a la que también se pueden encontrar en comunas vascas en las cuales mediante relaciones también en forma de como de reloj en forma circular y de espacios urbanos fijaos que por cierto el tamaño que estamos viendo de ciudad son como dos kilómetros por un kilómetro de ancho es decir una ciudad que sería casi similar a León o sea no es una cosa tan pequeña no tan grande como León pero pero aún así algo significativo y en donde no existía ninguna organización central una cosa muy interesante bien pero yendo a lo que más clásicamente consideramos filosofía y a los principios de la filosofía pues Platón desde luego es una figura clásica para el pensamiento occidental no podemos pasar sin él una famosa pregunta suya no es el tiesti que es y esto me permite un poco recordar cuáles son y quiero hacer el énfasis de cuáles podemos considerar como los tres pilares de la filosofía y esto se puede ver por una de las cartas de Platón que también es una preocupación suya última es que en última instancia la pregunta es la de qué debemos hacer qué podemos hacer qué hacer o sea para el qué hacer tenemos que tenemos que plantearnos otra pregunta y es qué es lo que hay o sea si queremos hacer algo tenemos que hacerlo en lo que hay por lo tanto nos tenemos que hacer la segunda pregunta que es el qué es qué hay y si tratamos de preguntar cualquiera de las o de responder a cualquiera de estas dos primeras preguntas tenemos que plantearnos la tercera pregunta capital y es el cómo podemos saber cómo es posible que podamos dar la más mínima respuesta a estas otras dos preguntas estas son las tres preguntas capitales una que es la del ser la otra que es la ética y la tercera que es la del conocimiento en torno a esto ha estado dándole vueltas la filosofía a lo largo del tiempo y la república en sí como uno de los libros más importantes de platón sobre todo en cuanto a pensamiento político nos ofrece en sí una utopía política esta utopía política pues desde luego también si la desgranamos podríamos podríamos echarnos en algunas cosas las manos a la cabeza pero en cualquier caso es utópica y trata de trascender de lo que hay por ejemplo hay un capítulo hay una parte interesante una discusión que tiene Sócrates con los discípulos acerca del papel de las mujeres y donde se pregunta ¿por qué vamos a prescindir de las mujeres cuando no se trata de ninguna o sea tienen facultades que son iguales que las del hombre en algunos sentidos pueden ser superiores en otros pueden ser inferiores o sea son facultades que están distribuidas de forma casi homogénea entre hombres y mujeres porque vamos a prescindir de las mujeres o sea es un poco ridículo el tratar de prescindir de ello algo que si pensamos en la Grecia de la época en la que lo está planteando es desde luego un trascender la inmanencia de esa sociedad griega del momento pero esa trascendencia también en la república creo que uno de los mitos más bonitos o de las representaciones alegóricas más bonitas de la filosofía es el mito de la caverna de Platón en el que el sujeto que está en el fondo de la caverna está sujeto al mundo de las apariencias no ve más que lo que es dado porque está encadenado en el fondo de la caverna no puede mirar ni hacia atrás ni hacia adelante perdón ni hacia atrás ni hacia los lados solamente puede mirar hacia adelante y hacia adelante lo único que ve son las sombras de las formas verdaderas que se han proyectado desde atrás porque hay un fuego o entra también la luz desde la parte exterior de la caverna y es lo único que ve la trascendencia del filósofo de no quedarse en esa mera apariencia es la de romper esas cadenas darse la vuelta ir hacia atrás ver primero esas formas inclusive salir fuera de la de la caverna ver la verdadera luz y luego tiene otro elemento importante y es que el filósofo no le basta con haber realizado ese viaje digamos de trascendencia se libera ya y ve lo que es la luz sino que que siente la llamada de tener que liberar a sus compañeros de tener que volver al fondo de la caverna y decirle a los compañeros que están atados y que eso que están viendo no es la verdadera realidad sabe que además le es difícil porque vuelve cegado de la luz además o sea ha conocido el espacio exterior vuelve pero vuelve porque se siente llamado y además sabe que le va a costar y que le van a negar y sus compañeros de hecho lo niegan pero es un trabajo del cual él siente la vocación y siente la necesidad de hacerlo de liberarles Aristóteles plantea una aproximación distinta a esa trascendencia que sería la de vamos a encontrar las formas hay muchos digamos plantamientos platónicos que consisten en vamos a encontrar esas formas perfectas en este caso sería la forma del estado por mucho que pudiera pudiéramos discutir si ese estado platónico es o no lo más ideal pero en cualquiera de los casos lo que va buscando son esas esas formas que nos que nos permitirían el encontrar lo que o lo que debe ser pero en el caso de Aristóteles que es un discípulo como bien sabéis y en cierto modo nos conecta también con este con blog es volver a la inmanencia es decir volver a la materia mirar alrededor así como Platón toda la realidad reside en las formas y esas formas están descontextualizadas existen en el mundo de las formas lo único que tengo que hacer es descubrirlas y reconstruirlas es decir la utopía platoniana sería o platónica perdón la utopía platónica sería una utopía abstracta porque no parte de ninguna realidad concreta mientras que en el caso de Aristóteles lo que lo que plantea es que las formas en el sentido de Platón se desarrollan a partir de la potencialidad de la materia algo que también en el en blog lo considera como un componente fundamental también de la trascendencia es el partir de la inmanencia de la materia de lo que nos es dado en el caso de Aristóteles encontramos estos dos componentes como elementos motores también del ser tenemos la materia como esa potencialidad de desarrollar formas distintas y la forma la manera en la que se actualiza la forma no tiene por qué ser trascendencia si estamos hablando de una forma concreta no sería trascendente sería la forma que hay o sea al ser de las cosas le corresponde la esencia de las cosas es precisamente la forma pero si se trata de una forma tendente pues esa sí sería trascendente una de las de los trabajos a los que más trabajo a lo que más esfuerzo dedicó Aristóteles fue al estudio de las especies vivas y en el estudio de las especies vivas Aristóteles ofrece un modo de organización del conocimiento a partir de preguntas fundamentales esas preguntas fundamentales es si queremos organizar lo que vemos a nuestro alrededor en concreto los seres pues nos preguntamos ¿es material o no es material? ¿si es material? ¿es animado o no es animado? si es animado progresamos así y podemos ir recorriendo toda la escala del ser hasta poder hablar de por ejemplo de Sócrates y de Platón que son dos animales racionales particulares y así vamos recorriendo todo digamos el árbol del ser pero en particular a una de las cosas que más trabajo dedicó durante toda su vida fue al de las especies vivas a él no le dio tiempo a abarcar el de los animales y dejó para que continuaran el de los vegetales pero durante muchísimos siglos se fue reconstruyendo ese árbol de las especies vivas el que tenéis en la derecha es el que se crea el nuevo árbol de las especies vivas en un momento en el que se trasciende la manera también aristotélica de organización de las especies vivas porque este que veis en la derecha es el árbol de Hackel que está dentro del libro del origen de las especies de Darwin y en el cual ya no son preguntas las que nos articulan el discurso a través a través de este árbol del ser o en este caso de las especies vivas sino que es un punto en la historia de la evolución de las especies es una ramificación en ese árbol y antes de seguir con el árbol al que luego vuelvo quiero también mencionar porque en lo político hay dos extremos que de hecho estos dos autores a los que me refería antes del libro del amanecer de Down of Everything el amanecer de todas las cosas la nueva historia de la humanidad de Gregory Wengroth nos trata de desmontar estos dos extremos que han sido muy importantes en la historia de la filosofía política que es el Leviathan de Hobbes y la idea del noble salvaje de Rousseau por supuesto el contrato social de Rousseau ha sido una obra que ha tenido una trascendencia enorme en la constitución de los estados modernos en particular en la revolución francesa o para la constitución francesa primera y en otras muchas constituciones ha supuesto un hito fundamental pero hay un punto de partida en el pensamiento de Rousseau que en cierto modo es contrapuesto al de Hobbes y ambos de hecho son muy confusos con respecto a lo que el hombre puede hacer entender en realidad la inmanencia de nuestras sociedades para poder trascender de ellas la idea de Leviathan de Hobbes es muy contrapuesta a la de Rousseau es que existe como una cierta innata maldad o innata tendencia a que si nos juntamos nos estaríamos matando unos a otros y por lo tanto tiene que surgir un estado que ponga orden por simplificarlo que ese sería el Leviathan sin embargo en el caso de Rousseau lo que nos plantea es casi lo contrario lo que existe es una innata situación de nobleza en el hombre en el que la adquisición de bienes a lo largo de la vida o a lo largo de la civilización es lo que va perturbando y va haciendo que se degenere ese ser humano y que cada vez va estando más corrupto y va estando más alejado de esa situación pristina inclusive la pedagogía de Rousseau se basa en tratar de encontrar a ese noble salvaje en el niño sin embargo lo que la arqueología y la etnografía nos ha enseñado es que ni el ni el estado ni ese estado es necesario para contener esas esas ansias fatídicas ni el ni el noble ese salvaje es es un es un absoluto desconecedor de las complejidades de las sociedades y de la organización política sino que podemos encontrarnos organizaciones políticas de lo más complejo como en los ejemplos que he mostrado antes el de los megasitios estos en Ucrania el de las democracias de las llanuras de Mesopotamia en las otras sociedades en América en América precolombina etcétera etcétera nos encontramos una increíble capacidad de producción de formas políticas por parte del hombre y creo que esto es un componente muy importante para poder pensar cuál es esa inmanencia y poder tener un componente de esperanza hacia adelante bien pues volviendo al árbol que planteaba antes de los árboles a las redes de conocimiento en la modernidad y continuando digamos esa obra que en sus inicios nos plantean Platón y Aristóteles Aristóteles en la consecución de más y mejores conocimientos Descartes plantea a principios del siglo XVII nos plantea una forma relativamente distinta de poder abordar los problemas digo relativamente distinta porque se basa en algo que Platón presenta mucho que es la aproximación geométrica que Euclides es el como el maestro de cómo resolver los problemas geométricos hay por ejemplo un diálogo precioso de Menón en el que un esclavo que no tiene prácticamente ninguna educación previa mediante preguntas Sócrates hace que llegue a demostrar por sí mismo el teorema de el teorema de Pitágoras por sí mismo o sea a través bueno a través de esas de esas preguntas mostrando un método que es lo que Descartes trata de generalizar para la confrontación de los problemas en general que es el que es el analítico que es el de partir los problemas que pueden ser grandes en pequeñas unidades cada una de las cuales podamos resolverlas con absoluta claridad y con absoluta suficiencia de tal manera que no dudamos en absoluto de ellas y por lo tanto podemos ir dando cada uno de estos pases sin miedo a equivocarnos Descartes no obstante hace énfasis también en la importancia del momento sintético en el que tenemos que englobarlo todo lo que ocurre es que en el siglo sobre todo en el siglo siguiente en el siglo XVIII ocurre que la empresa la empresa científica se va haciendo cada vez más compleja por ejemplo Descartes o Leibniz pues empezaban unos problemas y los acababan ya fueran matemáticos físicos sin embargo problemas por ejemplo del estudio de dinámica de fluidos ya no podían ser acabados por una única persona y empezaron a especializarse de tal manera que que ese momento sintético se perdió y algo que hubiera criticado Leibniz en esta en esta prosecución de la de la empresa científica en el siglo XVIII mediante esa separación cada vez mayor de las especialidades Leibniz consideraba que la unión o el mantener ese momento sintético es una es una es algo ineludible sin embargo la epistemología de Locke que no que no pensaba para nada en aquello es lo que lo que se hizo predominante y finalmente a mediados del siglo XVIII pues lo que tenemos es en el enciclopedismo una idea de que lo que podemos hacer es continuar toda la toda la empresa científica mediante una separación de cada de cada uno de sus componentes esa representación que tenéis en la en la figura es del de lo que podéis desplegar de la enciclopedia en el primero de los volúmenes la enciclopedia de Diderot y de Lambert cuando lo abrís se despliega un folio grande y es en cierto modo esa era el proyecto de donde se iban a encontrar cada uno de los artículos donde se iba a discutir o de o de economía o de desigualdad de cuestiones matemáticas y una de las cosas que ocurren en esa o que podemos encontrar en esa descripción arbórea de la enciclopedia es que se separan cada vez se separan más y no se produce ninguna conexión así es como en el siglo XVIII siglo XIX y siglo XX han progresado las ciencias las ciencias se han especializado y han perdido por completo el momento sintético esta es una representación muy buena de cómo el positivismo en lo que sería la ilustración de la izquierda es la clasificación universal decimal del conocimiento en el que desde un punto central es decir una estructura puramente arbórea partimos del centro y vamos ramificando todo el conocimiento en el cual no se cruza no se produce ningún entrecruzamiento entre las diferentes áreas del saber sin embargo es muy interesante eso es una representación de Gradillán de las mismas personas que estaban trabajando en esta clasificación universal del conocimiento ellos en sí están representadas las interacciones que existen entre ellos donde se puede ver que en efecto existe un entrecruzamiento fuertísimo de las diferentes especialidades es decir la realidad de la cooperación científica trasciende esa idea del digamos del ser en el que se va produciendo sucesivamente una separación cada vez mayor de hecho del árbol de las especies vivas que os representé antes de Hackel el que está en el libro de Darwin ocurre que si en realidad se analiza por eso que no existe prácticamente ninguna de estas especies que no esté relacionada mediante las redes de las bacterias de las redes de los de esto de los hongos y en definitiva los microorganismos que son además parte de los organismos multicelulares son los que establecen una fina conexión entre prácticamente todos los seres de ese árbol de las especies vivas y quiero mencionar rápidamente a qué hubiera podido hacer lo de las cartas pero no voy a pararme en el juego de las cartas que decía Quique porque de lo que os quiero hablar es de la información para introducir la tecnología de la información como algo de lo que os quiero contar a continuación la información se plantea en la actualidad casi como si fuera un cierto reemplazo del conocimiento el concepto de información que elabora Shannon parte muy bien de lo que podría interpretarse como un recorrer el árbol del conocimiento aristotélico que parte de un tronco común y en el cual la información nos aporta digamos las distinciones que nos son necesarias para podernos mover podernos navegar dentro de ese árbol por lo tanto si tenemos un árbol del conocimiento la información nos permitiría movernos ahí pero ¿qué ocurre si no tenemos el árbol del conocimiento? ¿qué ocurre si existen varios árboles del conocimiento que están en competencia como por ejemplo ocurría antes de que Darwin se le ocurriese o en las teorías evolutivas se les ocurriesen que se podía organizar las especies vivas desde otro paradigma distinto ¿qué ocurre? o sea si conexiones entre los componentes son fundamentales y entonces estamos perdiendo también ese elemento de descripción de la realidad ¿dónde empezamos? esa dicotomía esa navegación a lo largo del árbol ahora os quiero mostrar y utilizando el concepto de la red la estructura del sistema global de información y comunicación no voy a parar en esta aproximación alegórica la tengo en alguno de los de mis publicaciones y contaros muy brevemente o sea una red es necesario para poder entender lo siguiente no es más que la unión de varios nodos son nodos que están unidos por unas conexiones estas conexiones a su vez tienen unas propiedades lo más útil de la idea de red es cuando consideramos que esto podemos interpretarlo en términos de interacción porque entonces si los nodos interactúan con nodos pues podemos representar casi cualquier cosa de la naturaleza podemos considerar que los nodos son agentes naturales son agentes artificiales podemos hacer combinaciones de agentes naturales y artificiales personas animales cualquier cosa y las interacciones inclusive se puede desarrollar hasta una física en la que en la que los nodos los nodos son elementos del espacio y existe interacción o sea se puede utilizar para muchas cosas tenemos aproximaciones tenemos un trabajo de redes en el que partimos desde la pregeometría y llegamos a aplicaciones en sistemas sociales o políticos José María no hay que falta detalles lo digo porque te llevas 50 minutos sí vale pues mira teniendo en cuenta esto el que un nodo pueda actuar por sí mismo o no se puede hacer una distinción entre nodos que son activos y nodos que son pasivos los nodos pasivos son los que para interactuar necesitan de otra actuación externa entonces esto nos permite reducir las redes en las que hay algunos elementos pasivos como por ejemplo las redes de comunicación tienen muchos elementos que son pasivos lo último que a nosotros nos interesa es conectar personas ahora en la internet de las cosas nos interesa también el conectar otros elementos porque aportan información que puede ser de utilidad la red a su vez podemos le podemos dar diferentes propiedades y poder estudiar cosas muy complejas como por ejemplo considerar el sistema social considerar la red digital como una capa en la que lo que intercambiamos es información podemos intercambiar materia con la red de transporte la red de producción la red de suministro de agua la red de producción y distribución de energía y la red nos permite en definitiva el irnos aproximándonos a esas diferentes interacciones que son relevantes en un sistema biológico la red no nos es suficiente la red nos ofrece el cómo interactúan los elementos y para esto el ejemplo de cómo surge la célula de eucariota la célula de eucariota inicialmente parte de unas células prokaryotas que tienen algunas propiedades se introducen unas dentro de otras existen dos orígenes distintos pero el caso es que quedan unos elementos dentro otros elementos fuera lo que quiero sobre todo describir es que en la célula se crea un dentro y un fuera se crea un dentro en el cual se tiene una cierta capacidad de control y existe un fuera y con ese fuera se interactúa un entorno con el que se interactúa es decir la red nos ofrece las interacciones básicas para la conformación de un sistema que tiene la capacidad de actuar por sí mismo en internet ¿cómo es la estructura de internet? digamos que la lírica del internet es que todos nos podemos conectar con todos algo así la realidad de internet es más bien algo así hay unos nodos que están hiperconectados otros nodos que están mucho menos conectados Barabasi lo analiza y ve que tiene una estructura peculiar que tiene propiedades de bastante interés Baran esto que está ilustrado en la parte de la derecha era como inicialmente plantea lo que sería deseable dice no queremos una red centralizada porque si aquí desaparece el nodo central nos quedamos sin nada no queremos una red descentralizada porque si perdemos alguno de los nodos nos quedaríamos con islitas queremos más bien algo que sea así distribuido porque aquí si quitamos un nodo prácticamente todo sigue conectado pero la realidad es que no ha sido así la realidad de nuestra red de comunicaciones es que hay nodos que están mucho más conectados con otros y además todo lo que está aquí en la periferia que son muchísimos pero muchísimos nodos que no están conectados y esa es la realidad en cuanto a conectividad por no hablar de que además la diferencia entre la conectividad es enorme entre unos usuarios y otros pero cuando se representó la estructura de la red de esa red de conexiones se observa algo como lo ilustrado en la figura y que además tiene propiedades que son de las mismas propiedades estructurales que por ejemplo nuestro cerebro y entonces la gente empezó a aplaudir y decir bien pues ya tenemos el cerebro para nuestra red global internet va a ser nuestro cerebro para la aldea global cuando lo vemos contra el mundo pues resulta que esa estructura pasiva de conectores y de además de centros de datos que son los que proveen las conexiones la mayor parte de los centros de datos como por ejemplo Google cuando nosotros hacemos una búsqueda vamos a Google por lo tanto vamos a un centro de datos el centro de datos nos produce la conexión con otra cosa o otro usuario que igual está en Chile nosotros estamos aquí igual está en Chile pero nosotros pasamos por los centros de datos esto hace que la red activa de comunicaciones tenga esta forma es decir la mayor parte del mundo está muy en la periferia y solamente está hiperconectado una parte del mundo como es Europa y Norteamérica de hecho Europa mucho más que Norteamérica las principales nodos están aquí pero hay sitios muy relevantes como por ejemplo América del Sur que no tiene una red es decir es curioso me parece muy curioso en el caso de Sudamérica porque en el Sudamérica tiene una comunidad digamos cultural y una similitud cultural enorme y sin embargo cualquier comunicación esto es red de comunicaciones pero bueno pasa prácticamente por Miami no tienen una red África no se conecta entre sí y además esto es digamos en la red de comunicaciones pero en lo político de hecho Europa o Estados Unidos trata de evitar por todos los medios que África o que América del Sur trate de negociar poniéndose ellos de acuerdo se divide de otra manera distinta para que seamos nosotros los que negociamos esta es la representación de la red de nuevo donde se ven los puntos centrales la era del capitalismo de la vigilancia yo creo que ayer se hicieron representaciones fantásticas lo que tenemos las tecnologías que tenemos ahora mismo en mano de estas tecnologías de las que de las que querría decir el cómo el cómo deberíamos tratar de escapar producen esas estas separaciones hablábamos de las cámaras de eco y y son las filtras de los filtrados de las cómo se llama filter balls las burbujas de filtrado las burbujas de filtrado que lo que están haciendo es es separando las sociedades y confrontándolas llevándolas a situaciones que son bastante peligrosas con lo cual hemos pasado de esta era de la democracia del espectador representada por Chomsky esto esto es de una de la película del manufacturer consent y esta es una ilustración de cómo Chomsky nos muestra en qué consiste esta sociedad muy informada sociedad orgulliana que está bien informada bien informada pero con esos hilos y por lo tanto una cierta democracia del espectador mientras que en la actualidad pues nos encontramos con un cierto capitalismo de la vigilancia no voy a entrar en esos detalles pero sí mencionar estos gigantes los grandes gigantes de las telecomunicaciones que capitalización bursátil en volumen de negocios y en resultado neto tienen volúmenes exorbitantes hasta el punto de antes nos echábamos las manos cuando veíamos que una compañía grande tenía productos interiores brutos del tamaño de un país y ahora los tenemos de tamaño continental y si lo comparamos con el trabajo pues entonces cuántas personas emplean pues resulta que es ridículo la cantidad de personas empleadas una de las cosas que dice es que si en los años 90 veíamos que la industria que estaba muy automatizada y lo veíamos como un peligro pues ofrecía muy poco trabajo pues la actual en términos de volumen de negocio es 100 veces menos 100 veces menos ¿cómo escapar de esa trampa de la trampa tecnológica? pues voy a cortar aquí pero os voy a deciros que mi punto de vista o sea hay un hay un modelo que lo hemos aplicado de hecho a la organización de varios de varios proyectos y que además más que lo que hayamos aplicado nosotros creo que el ejemplo más interesante es el del proyecto CiberSyn en Chile en los años 70 con Allende en el que consigue organizar toda la economía del Estado en una situación en la que se le venía todo abajo logra organizar toda la economía chilena mediante un sistema además que lo que va buscando es que la persona que está en el centro como aquí se trata de trabajo coloca al trabajador participa en la organización del trabajo que le circunda y la información solamente pasa a los niveles superiores en la medida que se trata de algo que no se resuelve en el contexto propio es decir la mayor parte de la información se queda siempre en los niveles inferiores y solamente permea aquella información a los niveles superiores resolviendo uno de los problemas que por ejemplo Rousseau veía como inalcanzable para poder aplicar la idea de la democracia a un espacio como Francia porque él lo único que conocía eran las comunas en las cuales había nacido como que era él había nacido en Ginebra y en esas comunas todo el mundo se conocía se conocían entre sí y veía que era absolutamente inaplicable a un espacio como el de Francia porque claro no puedes saber qué es lo que quieren los de Lyon no puedes discutir con ellos etcétera entonces la idea y además funcionó hasta que se lo dejaron porque esto acabó con las bombas y con Pinochet que quiso destruir además no dejar casi ningún vestigio del proyecto funcionó y hasta el punto de que igual Allende se precipitó demasiado en ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y decir que este modelo podría servir para una organización de los problemas latinoamericanos en conjunto y por qué no del mundo y ese pecado pues posiblemente le costó caro me parece pero volviendo a la esperanza yo creo que algo así y si queréis os doy más detalles de cómo poder implementarlo pero la idea es que de hecho la manera de organizar el cómo se vertebra esta información para que las cosas se discutan en los lugares apropiados coincide con el modo en el que la información se maneja y se gestiona en los organismos porque la cantidad de información que gestionan los organismos es impresionante o sea nosotros a veces nos vemos abrumados por la cantidad de información que nos llega pero resulta que la cantidad de información en términos numéricos que maneja un solo organismo es del mismo orden de magnitud o posiblemente mayor es mayor de hecho no es mayor no posiblemente mayor es bastante mayor que la de toda la información que contiene internet y a pesar de esto de que nuestro organismo está organizando está gestionando una cantidad de información que es mayor que esta podemos tranquilamente ver una puesta de sol o poder contemplar una obra de arte o estar hablando tranquilamente entre nosotros bueno pues así ya con esto ya lo dejo después de haber dado unas cuantas saltos y piruetas pero bueno con la idea principal de que existe esa esperanza y que el pensamiento puede ofrecernos esta digamos algunas vías de escape pero creo igual también que blog que debemos contar con lo inmanente es decir con las con las posibilidades de lo que nos rodea para tratar de salir de esa de esa trampa muchas gracias josemaría ciencia perdón de esa trampa a la ciencia perdón muchas gracias josemaría a continuación el profesor jose sarión muchas gracias me voy a poner un segundito el temporizador para asegurarme de no pasarme del tiempo bueno muchas gracias muchas gracias Kike por tu por tu invitación y por tu generosísima presentación me da un poco de vergüenza no sé si 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 causo tanto tanto interés a los alumnos como como dices o es más bien porque tú y yo somos amigos y entonces filtras la 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 información pero pero mañana tengo tres horas sobre santo tomás de cuatro a siete un viernes y creo que no creo que vaya yo a causar esa esa pasión seguramente me ha gustado mucho por cierto la intervención de José María tengo ya alguna pregunta luego para para el turno de preguntas y voy a aprovechar para hacer algún comentario también y poder hacer así un poco de de diálogo a tu a tu interesantísima ponencia porque hay algunos temas que yo creo que compartimos interés seguramente yo con con menos fundamentación pero que pero que me que me interesan muchos de los puntos que has que has tocado yo me me he ceñido al título que me pidió Quique cuando nos planteaba hablar de una la filosofía para una educación social que prevenga el neofascismo y entonces cuando me sentaba a pensar ¿no? que podría yo plantear en en este seminario claro yo partía también de una de una cuestión yo no creo que la filosofía sea de por sí y siempre y en toda circunstancia y condición una instancia inequívocamente antifascista de hecho ha habido filósofos que han tenido en determinados momentos compromisos aunque sea temporales con diferentes formas de fascismo ahí está el caso de Heidegger sin irse demasiado lejos ahora bien si es cierto que yo creo que el tipo de pensamiento que solemos llamar filosófico si es practicado con pluralismo y con libertad que es como tradicionalmente se ha entendido que tiene que realizarse sí que puede tener un cierto grácter de vacunación para prevenir ciertas entradas de algunos desarrollos de pensamiento neofascista como estamos viendo en los últimos años una primera prueba o un primer argumento lo podríamos encontrar en que en general los fascismos salvando excepciones como la ya mencionada no han tenido una buena relación con la filosofía la filosofía española fue terroríficamente represaliada en el año 39 la inmensa mayoría de los filósofos y las filósofas de España tuvieron que huir del país no es el caso de Ortega porque ya se había exiliado en el 36 pero en cambio una gran cantidad prácticamente la totalidad de la plana mayor de la filosofía española de la época de la segunda república tiene que huir al exilio en su mayoría a México entre ellos Adolfo Sánchez Vázquez autor del que acabamos de sacar un modesto libro que es una de las figuras más relevantes del marxismo en el siglo XX y filósofo de Algeciras que tuvo que desarrollar toda su carrera en México precisamente por las condiciones de exilio pero no solamente él hay una gran cantidad de autores y autoras José Gaos Eduard Nicol María Zambrano etcétera y lo cierto es que a pesar de esta inmensa represión lo cierto es que muy poco después a pesar de que España se convirtió en un auténtico arial desde el punto de vista intelectual y filosófico en los años 40 como consecuencia de la durísima represión de la posguerra en términos generales contra todo el país pero de manera quizá especialmente clara contra el sector educativo entre otros lo cierto es que las facultades de filosofía fueron enseguida un caldo de cultivo para pensamiento crítico y lo cierto es que enseguida emerge una generación de jóvenes estudiantes de filosofía que no han conocido la guerra civil pero que en los años 50 empiezan ya y 60 a organizarse y a plantear ideas críticas en contra del fascismo como es el caso de Manuel Sacristán de Araguren de Valverde etcétera etcétera lo que yo he planteado es un diálogo en torno al libro de Quique en torno al neofascismo de reciente publicación que me parece una obra que es interesante para iniciar una discusión en torno a esto y lo que he planteado son algunos comentarios de lo que puede aportar la filosofía a tres ideas fundamentalmente dentro de las muchas que plantea Quique en su libro más una cuarta que también está reflejada por Quique y que ha sido yo diría el aspecto o uno de los aspectos centrales de la ponencia de José María como es el tema precisamente de la educación crítica por una ciberciudadanía responsable empezando por el principio yo diría que el caballo de Troya con el que está entrando la extrema derecha en el mundo educativo es un caballo de Troya ideológico que lleva gestándose desde hace ya mucho tiempo que es la cuestión de calificar como adoctrinamiento ideológico a cualquier forma de transmisión de educación en valores que sea mínimamente contestataria respecto a la ideología dominante es decir el discurso que se ha ido haciendo dominante y que yo creo que además podemos escuchar con cierta facilidad no solamente a políticos sino a padres madres profesores profesoras e incluso alumnos es aquel que plantea que todo lo que sea hablar de contenidos éticos y especialmente políticos en el aula es inmediatamente calificado como adoctrinamiento y bajo este vocablo se sitúa por ejemplo pues todo lo que sea reivindicar de una manera crítica la memoria histórica hablar de feminismo o igualdad de género los derechos LGTBI la cuestión ecológica todo lo relacionado con el antirracismo etc. el argumento central que se plantea en este tipo de discursos es que la educación tiene que estar dedicada a aprender contenidos y que en cambio los valores tienen que recibirse en casa que tienen que plantearse en el ámbito privado como recoge Quique en uno de los capítulos precisamente de su libro podríamos decir que hay una especie de tendencia social tremendamente neoliberal tendente a defender una especie de despolitización de la educación y esto lo vemos con muchísima claridad la iniciativa del PIN parental de Vox en Murcia y que están defendiendo en más comunidades va en esta dirección le defiende el derecho a que los padres decidan el tipo de educación en valores que tienen que recibir sus hijos claro yo creo que ante esto es conveniente detenerse y es conveniente hacer una pequeña discusión porque para mí seguramente hay muchas formas de enfocar esto pero a mí se me ocurren tres elementos de partida el primero es que aquí hay una falacia hay una falacia de partida que es la falacia de la tecnificación o lo de la reducción a la esfera técnica o empírica del ámbito educativo que creo que tiene mucho que ver con lo que planteaba José María en una buena parte de su exposición aquí hay varios problemas uno que ya observó la primera generación de la escuela de Frankfurt yo no soy especialmente frankfurterano pero en esto creo que llevan razón y creo que tienen algunas intuiciones muy interesantes es que como ya vio Horkheimer no se puede dejar de lado lo que él llama la razón objetiva es decir la reducción de la razón a la mera cuestión técnica a la mera cuestión lo que él llama en la crítica a la razón instrumental la ancilla administrativa nos lleva a una razón que es capaz de pensar en torno a los medios pero no en torno a los fines de una sociedad la razón científico-técnica es una razón en el vocabulario frankfurterano científico-tecnológica en el sentido de que nos aporta medios para alcanzar fines pero no es capaz de ejercer una reflexión crítica acerca de los fines de nuestra acción ni individual ni colectiva Einstein ya dijo en un momento dado que no era posible demostrar científicamente que era malo exterminar a la humanidad no se puede hacer un juicio moral a partir de un análisis científico-tecnológico partiendo porque en esto además yo soy un sacristaniano radical de que el objeto de conocimiento de la ciencia es irreemplazable por otras formas de conocimiento pero hay partes de la realidad que no son reducibles al mero conocimiento científico-tecnológico es cierto y esto lo ve Jorge Heimer también que en la filosofía clásica especialmente en la era griega el ámbito de los valores se situaba en la escena de la objetividad es decir Platón creía en la existencia de unas virtudes objetivas un concepto de bien universal y objetivo que existe para todos por igual un concepto de belleza un concepto de verdad que es objetivo y que es independiente de todos nosotros y además cognostil Aristóteles da un pequeño giro porque plantea que las virtudes dianoéticas sí que son cognoscibles las puramente teóricas pero es verdad que introduce el hecho de que las virtudes éticas las virtudes prácticas el cómo comportarnos son virtudes que no se pueden simplemente conocer sino que hay que conocer a través de la práctica Aristóteles plantea que hay dos extremos a evitar y que luego la práctica nos va enseñando a cómo orientarnos correctamente en el mundo de lo moral pero ciertamente en la tradición filosófica clásica el ámbito de lo ético y de lo político tiene un carácter de universalidad y de objetividad dos rasgos tremendamente claros y que además en el caso de la filosofía griega están unidos forman parte de lo mismo el bien es el mismo para ti para mí y para todos los demás es objetivo existe independientemente de nosotros y por eso es universal claro Jorge Heimer observaba que en la medida en que la razón moderna en la medida en que la razón científico-técnica va abandonando este tipo de razonamientos y va reduciendo la racionalidad a lo que es la pura racionalidad científico-técnica por un proceso muy largo que él describe como subjetivización o formalización de la razón que no vamos a entrar ahora al detalle lo cierto es que en este abandono de esas verdades objetivas de carácter ético moral o político se pierde esa esfera de razonamiento esa posibilidad de pensar de razonar en torno al campo ético y político de nuestra sociedad es decir se pierde la posibilidad de razonar sobre los fines de nuestra sociedad y claro lo cierto es que sabemos que hay ámbitos de la realidad que no se pueden reducir al mero razonamiento del ámbito científico-tecnológico con lo cual efectivamente es necesario tener la oportunidad de razonar sobre esos ámbitos porque si no somos capaces y no nos damos de herramientas de poder dialogar racionalmente en torno a los ámbitos de lo ético y lo político entonces lo estamos condenando al irracionalismo y por lo tanto esto corresponde hacerlo a la esfera pública y en la esfera pública el lugar para ello es la educación si no se plantea en la esfera pública educativa un debate serio y una formación seria para poder afrontar esos ámbitos de la realidad que no se pueden explicar simplemente por los procedimientos de la ciencia y la tecnología por más que necesitemos la ciencia y la técnica para entender el mundo evidentemente sin ellos no hay posibilidad de tomar buenas decisiones políticas ni éticas pero si renunciamos a ello lo estamos legando a la esfera privada y por lo tanto será una esfera de carácter religioso de carácter particularista es decir lo estamos legando al irracionalismo está claro que hoy tenemos con claridad que la esfera de los valores en el mundo educativo ya no puede tener una raíz metafísica no puede tener una raíz religiosa sino que es muy probable que la esfera de los valores sea más bien perteneciente al ámbito de los consensos sociales es decir hay un ejemplo que es muy claro el primer precedente que podría considerarse en occidente de los derechos humanos que serían las declaraciones del padre Vitoria por ejemplo en la escuela de Salamanca decía Dios nos dota de unos derechos y nos los dota a todos por igual y las primeras declaraciones de la escuela de Salamanca en torno a lo que hoy llamamos los derechos humanos no hablan de instalar unos derechos humanos sino de reconocer unos derechos dados por Dios esa forma de razonamiento que tiene elementos interesantes lógicamente no es la que hoy podemos plantear y más bien la línea actual lo que plantea sería más en el sentido habermasiano en el sentido de una razón comunicativa de que hay unas condiciones ideales de diálogo para poder tomar unos consensos mínimos en torno a este tipo de elementos la declaración del 48 por ejemplo la declaración del 48 es una declaración es decir nosotros declaramos la existencia de estos derechos pero el hecho de que este ámbito ético y político sea fruto del consenso y no de una objetividad metafísica o externa o externa a nosotros no nos exime en ningún caso de trabajarlo en las aulas todo lo contrario el mundo educativo es un mundo en el que hay que tratar este tipo de elementos la segunda cuestión en torno al asunto del adoctrinamiento es que además toda comunidad no es solamente un conjunto de conocimientos de carácter positivista ni es simplemente un conjunto de leyes sino que toda comunidad es siempre una comunidad de valores es decir ahí Philip Petit el autor republicano defendía la existencia de lo que él llama la mano intangible de los valores las normas y las virtudes cívicas esto en la tradición clásica se llamaba el ethos es decir podríamos traducir como el carácter de una sociedad y Hegel lo había elevado el plano de la eticidad era el plano más avanzado que podía llegar un estado el estado de la eticidad que no es simplemente un estado de leyes sino que es un estado en el que las propias costumbres el carácter el espíritu de esa sociedad ha llegado a desarrollarse es el punto culminante del espíritu objetivo para Hegel el punto culminante de la política por lo tanto no hay comunidad sin valores y por lo tanto si no hay una educación de valores en una sociedad estamos una vez más negando la posibilidad de constituirnos como sociedad el tercer aspecto que yo mencionaría en torno al famoso y dichoso debate sobre el adoctrinamiento es que además de las cuestiones mencionadas la democracia es algo que se aprende y es algo que no solo se aprende yo diría que se practica igual que Aristóteles decía que las virtudes éticas no se pueden aprender en los libros ni se pueden definir matemáticamente sino que exigen una práctica la participación democrática también exige un aprendizaje y una práctica social y aquí me gustaría dialogar un poco cuando José María mencionaba la cuestión de la democracia ateniense que efectivamente que duda cabe que era una democracia limitada no, limitadísima que duda cabe excluía a las mujeres excluía a los metecos o extranjeros y excluía a los esclavos pero es verdad ahí me gustaría traer a colación los estudios recientes de Moreno Pestaña José Luis Moreno Pestaña en torno a la democracia ateniense que recientemente ha estado rescatando los debates que se producen en los años 70 en la filosofía francesa en torno a la democracia ateniense donde plantea que si hay algunos elementos de interés de los que podemos aprender porque si os dais cuenta la democracia ateniense ha sido terroríficamente denostada en nuestra tradición es decir a Sócrates lo matan los demócratas en cualquier manual de filosofía lo primero que se dice es que la democracia ateniense era una democracia perversa demagógica etcétera y ciertamente hay una exclusión de la mayoría de la población que esto no cabe la más mínima duda pero es cierto que hay algunos mecanismos que la democracia ateniense nos puede mostrar o al menos esta es la tesis de Moreno Pestaña para lo que se llama una distribución del capital político o de la epistemología política ¿qué quiero decir con esto? en política y esto los que hemos participado aunque sea brevemente en política institucional lo vemos con mucha claridad hay unos conocimientos de política que están vedados que están limitados al conjunto de personas que se dedican a la política profesionalmente yo como estamos en familia permitirme la expresión yo he visto auténticos papanatas que eran incapaces de sostener un discurso durante más de cinco minutos convertirse en oradores aceptables después de cuatro años en un parlamento en muchos partidos lo he visto en muchas opciones ideológicas gente que llega al parlamento por enchufes internos por peloteo por tener una relación con un grupo empresarial etcétera y alcanzar un grado de conocimiento político de epistemología política interesante claro los atenienses yo creo que dan con algunas claves que nos pueden interesar en la actualidad porque ellos construyen un modelo de democracia en el que no hay una democracia representativa sino que es una democracia fundamentalmente asambleal con unos mecanismos de autocorrección que van desarrollando con el tiempo como el hecho de que cualquier ciudadano podía denunciar a un político si aprobaba una ley con argumentos falsos con mecanismos de transferencia del poder desde lo que es el poder tradicional del aerópago que estaba en manos de los arcontes hacia el mecanismo del sorteo que me parece que es un mecanismo interesante es decir los atenienses esfuerzan a que los hombres libres que ya estamos limitando lógicamente pero fuerzan a que tengan que participar en diferentes en diferentes ámbitos de la política el aerópago el consejo de los 500 etcétera y en tercer lugar los atenienses descubren durante un periodo de tiempo la importancia de los salarios de participación es decir abonar al pueblo por su participación en política porque se dan cuenta de que las clases más altas de Atenas tendían a participar más en las asambleas porque podían permitirse el lujo de perder ese día de producción cosa que los pobres no podían entonces el resultado daba que daba un modelo que para la antigüedad yo creo que tiene su interés porque la media según los estudios de Finlay es que un sexto de la población de Atenas de 40.000 hombres libres que había participaba con cierta regularidad en las asambleas había hecho una obligación de quórum y de hecho fue un sistema cuestionado de hecho la democracia ateniense no fue una cosa incólume en el tiempo y tranquila y tal sino que fue derrocada y al final de la guerra del Peloponeso se instauró el régimen de los 30 tiranos etcétera entonces ¿qué me interesa a mí de esto para lo que estamos tratando? que efectivamente el conocimiento político hay que educarlo y sobre todo hay que repartirlo hay que distribuirlo hay un estudio de Fonti y Ganuza de 2018 en Catarata que se titula ¿por qué la gente odia la política? que me parece que es muy sugerente porque lo que hacen es con grupos de discusión sociológicos de sociología cualitativa intentan comprender por qué tenemos rechazo a participar en política y llegaban una de sus conclusiones es que los sectores que encontraron más reacios a la participación política eran personas de entre 30 y 40 años con un nivel de cualificación baja con nivel de estudios medio bajo y con empleos precarios es decir los sectores más vulnerables de nuestra sociedad son casualmente los que creen que la participación en política es irrelevante yo creo que este es un argumento por sí mismo suficientemente importante como para enfrentarnos a todo el discurso del famoso adoctrinamiento por el cual cualquier profesor que emita una opinión política en clase automáticamente somos tildados de adoctrinadores etc. entonces como conclusión parcial yo diría que efectivamente aislar la política de la educación es un error y un error interesado por parte de ciertos sectores la segunda idea a la que me gustaría detenerme ahora con más brevedad es uno de los rasgos que Quique observa en su libro y que es característico de los viejos y de los nuevos fascismos y es la idea del identitarismo nacionalista estas nuevas formas de identitarismo Quique lo documentaba muy bien en el libro con el caso de los colegios de Murcia donde Vox aprobó que se realizara la bandera y que se cantara el himno y ellos decían que era para enseñar la constitución a los niños y que estaba muy bien cuando decía ni el himno tiene letra ni las banderas tienen frases de la constitución con lo cual el argumento no se agarraba ahí mucho yo creo que ahí el pensamiento filosófico puede aportar algunas claves que sin duda se pueden poner en conexión con lo que planteaba José María acerca de las redes de conocimiento que serían deseables y que probablemente internet podría dar lugar si fuera otro internet y si estuviera organizado y su propiedad fuera de otra manera como es la idea del cosmopolitismo esa posición de finales ya de la filosofía griega de la filosofía helenística última etapa cuando Diógenes deja de creer en la polis para creer en la cosmopolis yo soy ciudadano del mundo que ha estado presente en cierto modo en la historia de la filosofía a través de Kant por ejemplo cuando plantea que todas las personas deberían considerarse partícipes potenciales de una república mundial esa idea que Adela Cortina ha recogido como una interpretación del cosmopolitismo kantiano como un proyecto educativo precisamente es una idea que creo que es interesante para confrontar con estos nuevos nacionalismos con estas nuevas formas de etnocentrismo que están cogiendo una fuerza en las sociedades occidentales cada vez más más grande yo diría que detrás de estos discursos hay varias tendencias una quizá muy clara es la tendencia a esencializar los estados en naciones me detengo muy brevemente aquí si hacemos la genealogía del concepto de nación se podría hacer de muchas maneras pero a mí hay una que me parece que es muy clara y muy interesante que es cuando en el siglo XIX emerjan dos conceptos de nación diferentes uno que podemos encontrar en los nacionalistas alemanes que nacen de la ocupación napoleónica Herder y el filósofo Fichte que plantean la existencia de una nación alemana preexistente al estado y una nación que tienen que definir culturalmente es decir que es una nación conjunto de gente unida por la lengua la religión plantean ellos y un proyecto plantea Fichte en los discursos a la nación alemana claro esta idea de la nación es historicista es una idea esencialista y nos remite a ideas que están por cierto muy de moda es decir desde plantear que España nace en la región ibérica del imperio romano o el propio concepto de reconquista que es un concepto absolutamente ideológico plantear que Al-Ándalus era un fenómeno externo a nosotros y que nosotros somos hijos de Don Pelayo es un acto absolutamente ideológico y sin ninguna base empírico-histórica frente a esta concepción de la nación podríamos decir culturalista hay una concepción que ahí me parece más interesante y que creo que es la que ha estado presente en la tradición progresista que es la concepción republicana es decir la concepción republicana plantea que una nación es un estado y un estado es una comunidad autoconstituida como tal es decir que nosotros más allá de las antiguas jerarquías y de las imposiciones etcétera nos autoconstituimos como comunidad es decir que no hay una esencia previa religiosa étnica o de los tipos que queramos a la que tengamos que remitirnos no hay una Europa cristiana frente a una Europa musulmana no hay una España goda frente a una España de los conquistadores etcétera sino que hay una comunidad que nos autoconstituimos en república desde nuestra libertad y que decidimos además la constitución de la que queremos dotarnos desde nuestra decisión colectiva esta es la tradición republicana que podríamos situar aunque tiene precedentes lógicamente clásicos como todo pero que podríamos situar en la era contemporánea en la constitución republicana jacobina de 1793 y que por cierto es una tradición fuertemente vinculada al control democrático de la economía es decir ya en la constitución jacobina del 93 se plantea la necesidad de intervenir políticamente sobre los precios de los productos cosa que a los girondinos por ejemplo no les parecía tan interesante no me parece casual que otra de las figuras que se han denostado históricamente con mayor fuerza sea precisamente al jacobinismo y a Robesquia que han sido unos de los precedentes precisamente en este sentido no me extiendo mucho en esto para mí hay un libro fundamental que creo que lo analiza muy bien que es el eclipse de la fraternidad de Antoni Domenech que yo creo que da las claves fundamentales para este análisis del republicanismo con tintes además socialistas y que fue una especie de hilo de la fraternidad que ha ido recorriendo los siglos 19 y 20 el último aspecto en el que me detengo en esta idea del identitarismo nacional es que además es un nacionalismo lógicamente excluyente especialmente hoy yo diría y no sé si estaréis de acuerdo conmigo yo creo que hoy especialmente anti islámico es decir las formas de exclusión en el pasado tenían rasgos antisemitas tenían otros tipos ahora está volviendo un tema muy antirruso a raíz del tema de Ucrania etcétera y la OTAN pero yo diría que la forma de etnocentrismo más clara en la actualidad son los discursos anti islámicos Ura Bego Mío el profesor de instituto en Córdoba me contaba una anécdota que me parece muy reveladora hicieron una semana cultural en un instituto en Córdoba y los niños un día para darle un poco de alegría al asunto hacían talleres historia de todo tipo de actividades la ciencia de la edad media estas cosas lo dedicaron a la edad media la semana y entonces los niños un día tenían que ir disfrazados de edad media precisamente y claro cuál fue su sorpresa cuando los niños cordobeses van a su instituto en Córdoba disfrazados de rey Arturo como si fueran caballeros medievales de Inglaterra cuando Al-Ándalus lógicamente era otra cosa es decir representar a Córdoba en la edad media es hablar del Al-Ándalus islámico es hablar de Averroes gracias al cual tenemos a Aristóteles etcétera es decir hay una especie de manipulación de nuestro propio pasado en clave esencialista que ha tenido además muchísimo carácter que tiene que ver además con la dialéctica amigo-enemigo de Schmitt es decir esa dialéctica de la existencia de una sociedad que se define frente a otras que se define contra otras que está asociado al belicismo y que tiene a mi juicio ha llegado a la actualidad con una formalización de un autor que si bien ya últimamente no escucho hablar tanto de él tengo la sensación de que sus tesis se han quedado fijadas en nuestra sociedad que es la famosa teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington Huntington propone que la humanidad no puede ser universalista no es posible un proyecto cosmopolita ni internacionalista si lo expresamos en términos marcianos sino que el mundo está dividido en nueve civilizaciones completamente incomunicables entre sí porque el fondo de toda cultura humana es una raíz cultural religiosa que no se puede transformar y por lo tanto lo que plantea Huntington es que la civilización occidental tiene unas tradiciones la china tiene otras la rusa tiene otras la hindú tiene otras la japonesa otras la africa subsahariana latinoamérica el mundo islámico y el mundo budista de Tailandia y que estos nueve complejos civilizaciones no pueden comunicarse entre ellos si bien yo cada vez oigo hablar menos de Huntington me parece ver sus teorías cada vez más expresadas en el foro público y estos elementos de esencialismo de defensa frente a los enemigos de Europa todo este tipo de elementos creo que tienen mucha raíz en esta teoría del choque de Huntington y que plantea además dos grandes elementos con claridad la primera es que no es posible una comunicación entre civilizaciones porque nuestros fondos son completamente incomunicables y en segundo lugar la inmigración es absolutamente problemática y si uno parte de esta tesis no es posible que haya ningún tipo de inmigración salvo que acepte una asimilación cultural total una asimilación cultural total y además esta formulación este etnocentrismo tan particular que en el fondo es una forma de eurocentrismo tiene mucho que ver también con un aspecto que José María criticaba yo creo que muy bien y con mucho acierto al principio de su intervención que son esas lecturas en torno a la historia esa especie de visión teleológica por la cual en la historia existe un progreso con unas etapas que hay que ir cumpliendo que es la visión tradicional que nos dejó la ilustración que tiene a su vez una raíz judio-cristiana en el tiempo flecha podríamos estar hablando mucho tiempo de esto pero finalmente la concepción eurocéntrica de la realidad es que la historia es una línea temporal es una línea en la que solo se puede ir hacia adelante o como mucho hacia atrás o paralizarse pero no hay una pluralidad más allá de esa línea y que por lo tanto el que es distinto a mí está atrasado y por lo tanto lo único que yo puedo hacer frente al diferente es conquistarlo aculturarlo e introducirlo en mi cultura o bien defenderme de él esa concepción lineal de la historia que está presente que es un aspecto central de la civilización occidental está completamente presente en los discursos de la extrema derecha tanto es así que cuando quiere el neofascismo es capaz de utilizar hábilmente determinados recursos para hacerse los de su lado pongo un ejemplo que empecé a ver a principios de los 2000 en Europa del Norte en Holanda y en Dinamarca los primeros neofascismos que emergieron de la tercera ola que se llaman todos recordaréis seguramente al líder de la ultraderecha en los años 90 en Holanda que era homosexual era algo que en España era muy raro porque nuestra derecha es de otra forma ellos son nacionalcatólicos y tal y a ellos les ha costado mucho llegar a este tipo de cosas pero en realidad cuando la nueva ultraderecha europea empieza a utilizar a manipular determinadas expresiones tradicionalmente típicas de la izquierda tiene un discurso por detrás que es bastante peligroso y es el discurso siguiente nosotros los europeos nosotros los occidentales hemos construido el concepto de los derechos humanos y las demás culturas o civilizaciones que son atrasadas que son bárbaras que son salvajes no pueden alcanzar esos derechos humanos salvo que acepten nuestros códigos culturales esta visión que empezó a desarrollarse en el norte de Europa en los 2000 que es casi un pink washing de manual pero hecho por la extrema derecha ha empezado a llegar también al sur de Europa en los últimos años y empezamos a observar las últimas declaraciones de Macarena Olona por ejemplo van un poco en esa dirección es decir situar al otro como algo ajeno a la tradición de los derechos humanos como si los derechos humanos fuera una construcción puramente europea de blancos etcétera de la ilustración y tal y que por lo tanto todo lo que se encuentra afuera es secundario respecto a esto y no puede alcanzar esta forma de eurocentrismo que está muy ligada a esa concepción lineal del tiempo y a esa interpretación de la historia como algo etapista tiene diferentes respuestas me gustaría mencionar una que me parece muy interesante Fátima Mernisi la feminista marroquí especialista en el Corán tiene entre sus libros que me parecen en general interesantes tiene uno que se titula El harén de occidente cuyo capítulo final me parece muy interesante el capítulo final se titula El harén de las mujeres occidentales es la talla 38 y entonces este capítulo cuenta la historia de esta mujer una profesora marroquí que se va a Nueva York e intenta comprarse una falda y en los almacenes harros de Nueva York se encuentra con una dependienta que le explica que para mujeres de su talla no hay faldas y le explica que una mujer a su edad tiene muy difícil comprarse ropa en los grandes almacenes de Nueva York para estar al amor y ahí Fátima Mernisi entra en un diálogo con esta dependienta que nos narra en su escrito donde en un momento determinado la dependienta empieza a escuchar y Fátima le dice miren mi país sería impensable que alguien nos dijera esto porque yo compro una tela se la llevo a la mujer que me hace los trajes etcétera me lo hace a mi medida en mi pueblo no tenemos tallas no tenemos esta concepción etcétera y entonces la mujer en un momento determinado está dependiente de Nueva York y le dice pues su pueblo parece un auténtico paraíso para las mujeres a lo que dice hombre pues mi pueblo es un país heteropatriarcal tremendamente derechiza y tremendamente duro contra las mujeres en realidad y ahí Fátima plantea un diálogo que es muy interesante y es que en realidad lo que sucede es que las formas de opresión de la mujer en Occidente y en el mundo islámico son distintas aunque existe opresión en los dos ámbitos utilizando las categorías de Kant de espacio y tiempo que para Kant son condiciones a priori de toda experiencia dice Fátima Mernisi que en Occidente en el mundo islámico se oprime a las mujeres en el espacio impidiéndoles entrar en espacios de toma de decisión pero en el mundo occidental se las oprime en el tiempo prohibiéndolas envejecer cosa que los hombres sí podemos y entonces ¿cuál es la conclusión? que es posible articular un diálogo intercultural un principio de interculturalidad que plantea además Quique en su libro un principio de apelación intercultural en el cual la crítica se realice no de una cultura hacia otra como se plantea desde el eurocentrismo dominante sino que sea una crítica simétrica y horizontal y democrática la tercera idea y termino porque llevo 35 minutos es la idea de la puesta en duda de determinados consensos sociales del siglo XX no me voy a alargar en esto porque yo creo que está excelentemente explicado en otros espacios Quique lo documenta muy bien en el libro las nuevas ideologías del neofascismo tienen una clave enormemente antifeminista enormemente dura contra la ideología de género y enormemente antiecologista negacionista del cambio climático en algunos en algunos aspectos yo me voy a limitar aquí a decir que el cambio climático no es una cuestión de ideología el cambio climático está argumentado por el panel internacional de cambio climático que es una organización científica internacional que hace consensos de mínimos con lo cual las predicciones del IPCC son predicciones más bien conservadoras que hacen estudios de estudios revisiones bibliográficas anuales con lo cual no hay una posibilidad de negación científica del cambio climático por más que uno te diga que tiene un primo o que el otro te diga que no sé qué científico en Texas ha dicho tal cosa el consenso científico es el que es pero en torno a esto del antiecologismo hay una segunda vertiente y una y una segunda cuestión y es que frente al puro negacionismo hay otra actitud que me parece más peligrosa o igual de peligrosa pero más extendida y es el solucionismo tecnológico es decir la confianza de que algo inventarán puesto que vivimos en sociedades racionalmente organizadas en sociedades tecnologizadas en sociedades con un gran desarrollo científico ya se encontrarán fuentes energéticas fuentes de materiales y fuentes de alimentación suficientes para confrontar las fracturas metabólicas a las que hemos venido viviendo durante las últimas décadas claro esto creo que es otro argumento también para hablar de la necesidad de una filosofía para enfrentar este neofascismo cuando hablo de filosofía evidentemente no pienso en la filosofía corporativa es decir filosofía es cualquier forma de reflexión crítica rigurosa digamos una teoría educativa abstracta es filosofía una teoría sociología abstracta es filosofía también etcétera pero que efectivamente necesitamos ámbitos de razonamiento que cubran los ámbitos de la realidad que no podemos reducir a la amena transmisión de datos empíricos o de métodos de pensamiento científico técnico y además en diálogo la filosofía no se puede hacer nunca de espaldas a la ciencia y a la tecnología en esto yo estoy completamente de acuerdo con la tesis de Snow que reivindicaba en España Francisco Fernández Buey cuando defendía la tercera cultura la reunificación de las ciencias y las letras la ruptura esa escisión entre ciencias y letras propia del siglo XIX necesita una recomposición pero bueno eso nos daría para mucha cuestión para el debate y termino con una pequeña referencia porque me parece importante además al asunto de las nuevas tecnologías y al asunto de la big data y internet etcétera desde luego me ha parecido tremendamente interesante lo que lo que lo que explica José María es algo que hemos hablado aquí por María Luis Quique hemos participado también en un en un estudio acerca de cómo la ultraderecha utilizaba en este caso la red social Twitter para difundir sus campañas que creo que quedó muy interesante y que además revelaba efectivamente la existencia de comunidades centralizadas dentro de internet un poco en el sentido que tú mencionabas es decir que internet no es ese sueño de los años 2000 de una intercomunicabilidad entre millones y millones de individuos en libertad que era el discurso la lírica como decía José María será la lírica de los 2000 la cultura hacker cuando nace rebelión.org cuando nace sin permiso cuando nace cuando nacen los proyectos de comunicación virtual que nos permiten conocer un comunicado del ZLN 10 minutos después de que lo emita y que nos permitían puentear a la prensa y conocer más allá de los medios y tal claro 20 años después efectivamente internet es todo lo contrario internet es el ámbito de las 5 grandes es el ámbito de Google Amazon Facebook Apple y Microsoft de las 5 grandes empresas y efectivamente ya no es esa isla pirata en el que parecía que íbamos a vivir de inmensa libertad y de y de cultura de interrelación y de compartir etcétera han quedado restos de aquella época como el caso de Wikipedia es decir se han quedado algunas cosas de aquello pero la gran mayoría de internet es todo lo contrario es un gran dispositivo dirigido por un lado a la economía de la atención es decir redes sociales dirigidas a captar nuestra atención permanentemente a distraernos constantemente para aumentar el tiempo de permanencia en pantalla y poder mostrarnos publicidad y en segundo lugar un capitalismo de vigilancia que hace una acumulación gigantesca de datos de comportamiento hasta el punto de que la capacidad de predicción de quien tenga esos datos es gigantesca hay un enlace luego os lo pongo de la Universidad de Cambridge en el que si quieres puedes voluntariamente subir los datos de tus redes sociales creo que tiene para Twitter Facebook e Instagram y tú puedes subir los datos de tus redes sociales le tienes que dar la contraseña y tal tarda un rato porque los tiene que subir acumular etcétera y te calcula un perfil OSEAN el perfil OSEAN es un perfil de personalidad un perfil psicométrico que se puede realizar perfectamente en función de nuestro comportamiento en redes sociales esto permite que cualquiera que tenga suficiente dinero para manejar esa Big Data a la cual hay que tener acceso y hay que tener medios de interpretación tiene una capacidad de predicción de los comportamientos grupales e individuales bastante poderosa y esto genera dos grandes elementos por un lado por lo que os escuchaba yo que os leía en el chat creo que lo habéis discutido ayer el tema de la polarización social que genera el uso de las redes sociales el libro del filtro burbuja por ejemplo de Eli Pariser es muy interesante como la red en lugar de comunicarnos con otros lo que nos hace es cerrarnos en nuestras propias posiciones y enfrentarnos a otros pero esto no es una casualidad esto es la consecuencia de la necesidad de las empresas que son las dueñas de las redes sociales de la necesidad repito de captar nuestra atención para que estemos más tiempo para optimizar el tiempo de permanencia en las redes sociales y como psicológicamente está demostrado que somos mucho más receptivos ante la polémica que ante el consenso o que tenemos mucha más atención hacia la polémica que hacia el consenso en la medida en que permanecemos más tiempo en las redes sociales la tendencia es caer en tendencias polarizantes es más ya hay informes internos de Facebook y como sabéis Facebook sigue siendo la red que más se usa aunque aunque mis alumnos ya no usan ninguno pero es la dueña también de Instagram es la dueña de WhatsApp etcétera y tiene ya estudios internos que observaban el porcentaje de usuarios que se estaban pasando a posiciones de extrema derecha que accedían a páginas web de extrema derecha o a vídeos YouTube de extrema derecha por recomendación de la herramienta es decir cuanto más tiempo pasas viendo vídeos de YouTube más posibilidad hay de que vayan llegando vídeos polémicos es decir vídeos de ultraderecha porque son los que captan más atención si yo subo ahora mismo este vídeo hablando lo más seguro es que me vean 10 personas y una sea mi madre pero si yo subo un vídeo con discursos racistas insultando etcétera es muy probable que se dispare mi audiencia el algoritmo lo sabe y el algoritmo opera con ello no es que el algoritmo quiera hacer nada no tiene mayor interés que el dinero pero para hacer dinero necesita provocar y necesita ofrecer elementos que acercan cada vez más al fascismo el caso del tiroteo de Christchurch por ejemplo fue un caso muy claro y la segunda consecuencia es la capacidad del capital en influir en política y esto es lo que a mí me produce más desesperanza es decir que a la dinámica de Chomsky de los medios de comunicación a la que a lo viejo se María que es una dinámica que yo creo que permanece yo diría que las redes sociales lo que hacen es mantener los cinco filtros fundamentales que definía Chomsky cuando hablaba del consenso manufacturado pero va a más porque ahora tienen la capacidad de sectorializar las audiencias casi hasta lo individual en la campaña de Donald Trump cuando ganó la presidencia creo recordar que habían hecho diez mil tipos de anuncios diez mil tipos de anuncios que luego los algoritmos calculan a quién tienen que presentan si yo soy tendente por ejemplo a votar a Trump pues me refuerzan si yo soy apolítico pero me gusta la lucha libre pues me ponen el vídeo del presidente de la federación de artes marciales de Estados Unidos que pedía el voto para Trump si yo soy de Hillary me ponen una página web que sacaron además en político como si fuera un public reportaje pero que parecía más reportaje que public donde me sacarán la corrupción de Hillary y si yo soy un izquierdista consumado me recordarán que Hillary Clinton apoyó la guerra de Irak y la cuestión es que ahora tienen esa capacidad es decir que el Big Data tiene esa capacidad de hacer una lectura bastante perfilada de nuestros intereses y de nuestra personalidad y además de ofrecernos a través del micro marketing elementos políticos que permiten orientar nuestra acción política de una manera muy perversa el Brexit fue otro ejemplo pero es que las elecciones generales de España de junio del 16 no creo recordar en la que creíamos que íbamos a ir a un gobierno prácticamente mayoría posee y tal también de Messina Group que es el mismo grupo empresarial que hizo la campaña a Trump entró en España para hacerle la campaña en la que no comentó al Partido Popular hay una entrevista muy interesante al responsable de comunicación de entonces que explicaba cómo tenía que convencer a su partido acerca de la importancia de gastar dinero en redes sociales y lo consiguió y les salió bien con esto termino sí que me gustaría plantear algo de esperanza en torno a esto y José María terminaba diciendo que efectivamente el mundo de la inteligencia artificial ofrece también potencialidades y José María definía algunas muy interesantes yo me atrevo a decir también algunas aunque con mucho menos rigor las mías son mucho más intuitivas o mucho más generalistas pero yo creo que por un lado efectivamente sería posible que las potencialidades de la Big Data y de la red social nos permitieran una capacidad de discusión y de comunicación en el sentido que tú planteabas y además también ¿por qué no decirlo? es probable que este conocimiento tan preciso de la sociedad que permite la Big Data pueda tener aplicaciones tremendamente interesantes uno de los grandes problemas del socialismo del siglo XX era el problema de la planificación el problema de la producción este problema con una Big Data pública el servicio de la ciudadanía podría ser revertido en buena medida porque ahora tenemos un conocimiento o podemos tener un conocimiento de las necesidades sociales económicas y ciudadanas de la población con una precisión que no podía soñarse en 1917 con lo cual algunos autores han empezado a hablar ya de cibercomunismo para hablar de esto necesitamos dos elementos lo primero es que tenemos que educar a nuestros alumnos también en prevenirse ante este tipo de redes sociales que muchos padres además se creen que son meros dispositivos de divertimento cuando no no lo son en absoluto la frase ya manida que todos conoceréis y que seguro que habéis repetido muchas veces y también en este seminario cuando un producto es gratuito el producto eres tú en realidad la idea viene de Chomsky Chomsky decía que la falsedad de los medios de comunicación es creer que el producto es la información y tú eres el cliente no tú eres el producto que se vende al que pone la publicidad y el informativo es la trampa para atraerte o la serie o la televisión etcétera el cebo para atraerte redes sociales es muy similar pero además se añade el fenómeno de la enorme transmisión de información que estamos forzando mientras nosotros hacemos política repartiendo panfletitos en las calles fotocopiando que es uno de los elementos por los que me genera cierto pesimismo todo esto no obstante efectivamente yo también creo que se abren ciertas potencialidades y por último además de hablar de una educación por supuesto responsable a nuestros alumnos en torno a esto hay un último aspecto tenemos que empezar a plantear el debate de que haya redes sociales públicas o sea yo no puedo comprender por qué hay televisiones públicas y nadie plantea el debate de que haya redes sociales públicas teniendo en cuenta que son dispositivos de comunicación y de transmisión cultural tremendamente potentes que empiezan a sustituir a los medios tradicionales lo dejo aquí y muchísimas gracias por vuestra atención pues como siempre ahora la palabra es de el público asistente aunque mucha gente ha venido también a escuchar específicamente a los profesores que intervienen hoy podéis intervenir y charlar aunque brevemente porque tenemos un poquito más de cinco minutos ¿vale? adelante de momento eres la única que has pedido la palabra Elena así que adelante ¡ay! Pablo hacemos un turno de tres ¿vale? como siempre Elena buenas yo como voy a participar como aludida porque yo soy profesora de secundaria en Murcia y entonces vivo de primera mano todo lo que estáis diciendo ¿vale? y creo que en en la escuela podemos hacer poco porque yo como profesora de lengua entre explicar el complemento directo y transmitirle estos valores es difícil y además ellos reciben esa información de las redes sociales que es demasiado contundente y agresiva y rebatir sus opiniones que vienen por ahí y las de las casas es muy difícil y además todos estos pensamientos de extrema derecha suelen venir sin reflexión ¿vale? porque son además que son niños es como que eso es así porque es así no no les cabe esa reflexión yo les digo ¿cuál es la fuente? la fuente es TikTok o la fuente es Wikipedia y ahora mismo desde los desde el instituto de los colegios es muy difícil yo estoy aquí sobre todo por eso porque esa parte me preocupa muchísimo ¿no? ver cómo todo esto está influenciando en ellos y que son los futuros importantes mis alumnos ¿vale? y es un trabajo que pero básicamente por lo que acaba de decir José Sarrión que los los valores tienen que ser objetivos ¿vale? entonces pondré como ejemplo que uno de mis alumnos decía yo no puedo ser feminista bajo ningún concepto antes la muerte ¿pero qué tienes en contra de que las mujeres y las hombres tengan los mismos derechas? y dice vale pero yo ni muerto soy feminista eso lo puedo comentar ¿vale? cómo están aquí las cosas y además aquí en esta región que los los mensajes además los profesores también hemos perdido prestigio por las campañas políticas el feminismo ha perdido prestigio dentro de esas campañas políticas es todo muy complicado muchas gracias si eso de todos los políticos o los políticos son a continuación Pablo vamos a hacerlo lo más breve posible las intervenciones tanto de cuestiones que digamos los asistentes como de los ponentes ¿vale? muchas gracias bueno gracias José María y a José hoy se te oye se te oye con bastante ruido ¿ah sí? sí pero ahora bien ahora bien ¿qué tal ahora? ah vale no 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 sigue siendo ¿qué tal ahora? no sigue eso hay como un eco y como si las pilas fallaran y mucha reverberación mientras si alguien quiere intervenir mientras arregla Pablo los problemas técnicos adelante si alguien igual en respuesta a Elena es que no no vamos a hacer una por una porque si no se nos va mucho el punto apuntar a eso Pablo por lo tanto que eres el único que quiere intervenir adelante ¿qué tal se me oye? ahora mejor inicialmente qué cosa más rara lo siento mucho sí más o menos o pruebo con otra cosa más o menos tira para adelante bueno pues es que soy como un robot hay mayoría que dicen que no tires para adelante prueba está directamente con el micro del ordenador seguramente te sirva ¿ahora? ahora mejor vale estoy con la ahora sí vale sí sí perdona no no hay nada que perdone seas muy amable nada Kike muchas gracias José María y José muchísimas gracias por vuestro tiempo yo decía que si alguien quería intervenir que yo me reservaba el turno porque siempre hablo yo no te preocupes adelante vale pues bueno muchas gracias José María muy interesante tu exposición muchísimas gracias me gustaría decir algunas cosas por ejemplo hemos hablado o has hablado de las mujeres en la antigüedad cómo colaboran y cómo aportan bueno pues efectivamente esto es así hasta el punto de que las calorías que aportan las mujeres desde la antigüedad son al menos las del 50% del clan pero además las de mayor calidad es decir frente a este mito del nacionalismo español del hombre peludo fuerte de ese don Pelayo que saca la prole adelante pues todo es más bien una falacia es la mujer fundamentalmente la que aporta las calorías de mejor opinión luego has hablado de un tema muy importante para mí que es Darwin cuando hacías esa viatriba de cómo saber era una de las preguntas aunque era la primera al final la planteabas en último lugar cómo saber pues efectivamente Darwin es el primer ser vivo de la biosfera que nos explica quiénes somos y dónde venimos lo cual no es ninguna tontería porque además hace escasamente 170 años la pregunta que algún pensador y pensadora se ha hecho es si una civilización extraterrestre viniese a la Tierra y estuviera buscando vida inteligente por muchos planetas ¿cuál sería la pregunta que serían antes de meterse en ese planeta? pues probablemente la pregunta que serían sería ¿han descubierto ya la teoría de la evolución? por eso es tan importante el pensamiento de Darwin junto con el de Marx que es el primer individuo que explica las relaciones socioeconómicas de explotación de unos con otros y de Newton aunque de forma errónea pero fantástica nos da el marco de referencia para poder desenvolvernos ahí probablemente estemos encontrando los tres grandes momentos de explosión humana en Darwin en Marx y en Newton y bueno en cuanto al tema del sedentarismo hacernos agricultoras y ganaderas es evidente que hay un gran debate no se sabe efectivamente o más bien ya se sabe que no ha supuesto ningún beneficio nuestra vida era mucho más saludable y el mundo lo agradecía mucho más cuando éramos cazadoras y recolectoras con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta uno y dos también en el concepto de ciudad hay que replantearse el concepto de ciudad porque también es un término muy etnocentrista cuando hablamos de ciudad hablamos de ciudadanos hay mucha gente que no vive en las ciudades y a lo mejor libremente decides vivir en otro sitio que no sea una ciudad con lo cual tampoco pasa todo por la por la concepción de ciudad ni de la palabra ciudadano y bueno esto por lo que respecta otra cosa muy sencilla no me enrollo mucho hablaste también de diferentes momentos en los que nuestras culturas están un poco diseminadas y bueno pues Mesopotamia enseñaste un poco de la zona de Irak del Nilo etcétera efectivamente son grandes momentos pero bueno parece ser que esto la antropología lo explica como procesos de convergencia y los cinco grandes grupos de homo sapiens que salen no tienen conexión entre ellos durante 15 20 mil años en diferentes partes del mundo Mesoamérica Norteamérica Europa la zona de Georgia y China acaban llegando al mismo punto de civilización sin tener contacto entre ellos con lo cual estos procesos de convergencia son muy interesantes no me enrollo más muchísimas gracias José María Joaquín muchas gracias Pablo vale muy buenas yo lo que me da la impresión es que estamos encerrados en una especie de bucle respecto a a la filosofía si partimos del hecho de que la filosofía no conduce necesariamente al pensamiento crítico luego nos pueden plantear en cualquier momento ante cualquier posicionamiento explicando la historia que estamos adoctrinando porque ni siquiera hay consenso no se trataría de decir vamos a ver no vamos a hablar de valores de izquierda de derecha sino simplemente de la democracia y aún así evidentemente hay un sesgo de que se puede se puede acusar al profesor en este momento decir a mi hijo no estás enseñando nada estás adoctrinando estás llevándole hacia una línea de pensamiento que no es la que yo quiero lo cual es muy complicado muy complicado para el profesor además con bastantes problemas sin duda sin duda por otra parte por otra parte lo que debería conducir necesariamente yo el otro día dije que la batalla debería darse en el campo educativo no dije exactamente las aulas pero sí en ese foro es que no hay otro sitio y claro esto es muy arriesgado muy arriesgado cuando el sistema es un sistema que es hostil si partimos del hecho de que el sistema educativo es un sistema hostil y que además está diseñado para adoctrinar es decir para la reproducción del sistema con más o menos poros pero en definitiva está diseñado para que el sistema se reproduzca de una u otra manera es muy complicado enfrentar eso de una manera seria por otra parte los valores pensar que los valores son valores universales evidentemente también hay que convenirlo hay que ir un poco a la técnica socrática vamos a convenir que son valores universales el amor la fidelidad la libertad son valores universales porque lo hemos convenido que así sea si de verdad se ha convenido que sea así debería haber cierta facilidad o por lo menos no condena cuando se intentan transmitir esos valores porque esos valores nos enseñan se transmiten aunque sea a través de la educación y eso es muy muy complejo por lo tanto es muy difícil por otra parte y ya termino porque intervengan otros respecto a las redes sociales las redes sociales evidentemente como también planteé al principio creo que fue el martes están controladas están dominadas claro están controladas evidentemente porque si no fuera así si de verdad fueran un peligro para la ley de pensadores no existirían como tal existiría otra cosa habría algún tipo de censura algún tipo de control sería otra cosa evidentemente evidentemente hay porosidades se pueden de una otra manera uno puede manifestar cualquier tipo de opinión o lo que sea pero siempre que no suponga un peligro sistémico ¿vale? es decir que mucha gente se uniera a un pensamiento crítico que la filosofía por la razón que sea que este profesor de filosofía no acaba otorgando en la medida que debería otorgar porque claro es que ni siquiera la duda sistémica ni siquiera es que se me permite dudar ni siquiera se me permite dudar demasiado es más si el profesor me lleva la duda a lo mejor estoy creando un antisistema porque mi hijo duda absolutamente de todo ha llegado un momento en que la culpa exactamente es del sistema porque lo están adoctrinando no, no yo quiero que se produzcan determinados patrones clasistas etcétera etcétera y es lo que hay y yo creo que eso es muy complicado porque eso es un bucle un círculo vicioso infernal y es muy difícil poder romperlo claro el que se va introduciendo determinado pensamiento es la ultraderecha en base a una serie de valores que están ahí que subyacen en el caso de España más porque no hubo una ruptura seria no hubo una ruptura importante la atención política y no hubo depuración etcétera en España todavía más todavía más pero ahí están ahí están y ahí subyacen y es muy complejo y aquí lo dejo muchas gracias muchas gracias Joaquín unos minutos Laura y luego tenéis como mucho cinco minutos cada uno cinco de reloj José María y Sarrión Laura adelante hola bueno a ver yo quería hablar de tres ideas que se han mencionado que una es la educación en valores que solo se den en las casas hay que recordar también que la escuela está obligada y en la ley se menciona que tenemos que proteger el bien interior y el bien superior del menor y eso no nos lo podemos olvidar luego por otra que también te deseo mucho ánimo Elena porque es una situación complicada luchar contra las familias además de que esto ha unido con mi con mi otra idea que cuando quieres educarles en feminismo les hablas de estudios de igualdad de género de todas estas diferencias no le dan valor y lo reducen mucho a bueno esa es tu opinión y eso también puede partir de que en la escuela se está enseñando mucho a valorar todo aquello que se puede calcular aquellos datos exactos que puedes obtener matemáticas, física, química pero no tanto la reflexión del individuo y luego también por otro lado añadir José mencionaba que aquellos que son más vulnerables son los que consideran que la política es más irrelevante y son los que menos participan y quizás eso también tiene que ver aparte de porque no pueden estar tan formados en las aulas tienen que dedicar su tiempo a trabajar con la idea de que cuando tú les enseñas educación en valores les estás enseñando la constitución pero no le estás diciendo para qué sirve y a mí me pasó individualmente hasta que no llega primero de carrera a mí no me dijeron que las decisiones las estaban tomando otros por mí que otros estaban legislando sobre mi vida y que todo era política si no enseñamos a los menores que todo lo que pasa en su vida va a ser política y que tienen que estar puestos al día y confidenciarse tampoco va a cambiar Muchas gracias Laura Una brevísima Elena para darle paso a los dos José Adelante Y yo solo quería puntualizar que yo en mi aula bueno se supone hasta que es clarísimo ¿no? que me da igual el serco político y que lo que quiero transmitirles siempre es esa reflexión que yo creo que es lo fundamental ¿no? que ellos sean capaces de ir a las fuentes que reflexionen que no se queden con ese mensaje que leen en las redes sociales yo nunca jamás me meto en que votan sus padres que van a votar ellos el tema es lo que estamos diciendo que yo conseguir que ellos sean críticos y es difícil cuando se usa el pin parental o la política ya sea de un lado o de otro hace un juego con todo esto ya sea de izquierda o de derecha que es un juego político en el que estamos siendo afectados Cinco minutos José Sarrión Cinco minutos José María Dina Fría para cerrar José Vale pues con cuando ha dicho José ¿a cuál te refieres? A ti a ti por cambiar el orden Vale, vale Bueno, a ver con mucha brevedad yo creo que lo que decía Elena por cierto somos casi paisanos yo soy de Cartagena lo que pasa es que llevo toda mi vida en Salamanca y ya No tengo acento pero tú también pues vamos a ver claro yo creo que esto y con lo que planteaba Joaquín es clave y lo que decía Laura al final lo primero es que efectivamente las redes sociales son instrumentos de transmisión cultural gigantescos y demás de cultura dominante y hegemónica les pongo un ejemplo el año pasado se desvelaron a través de Wall Street Journal unos informes de la empresa Facebook que reconocían analizaban datos internos que el 32% de las chicas que dicen que cuando se sientan mal con su cuerpo se sienten peor en Instagram y el 40% de las jóvenes que se ven poco atractivas empiezan a sentirse así en Instagram yo desde hace un tiempo me ha dado por hacer deporte porque no soy como José María y Quique que son gente muy muy activa y tal yo lo he hecho por un tema de salud y ahora como uso Instagram para enterarme un poco de que va y colgar convocatorias ahora me salen solo cosas de gente de gimnasio y es tremenda la increíble cantidad de información basura que aparece de cuerpos perfectos de mujeres perfectas hombres perfectos etcétera y además con discursos de criminalización aquel que no sea como ellos es decir el discurso crítico desaparece prácticamente de las redes sociales si bien no hace falta censurar porque es que los que intentamos meter un discurso crítico somos tan marginales entre que los algoritmos no nos dan cancha y que somos pocos que tampoco hace falta para qué para qué nos van a censurar si pueden hacer que no nos escuchen y es muchísimo más más sencillo la censura crea victimismo y eso genera reacciones y tal entonces efectivamente lo que plantea Elena es serio porque este es un problema que se da en las aulas y yo ya conozco muchísimos casos de profesores de secundaria que me plantean lo mismo que tú es decir que se ven cuestionados porque hay un discurso político dirigido a esto es decir igual que el franquismo toma como uno de sus objetivos la represión educativa y uno de los grandes sectores que más se depuras del sector de los maestros y maestras de primaria de secundaria y de universidad exactamente igual ahora hay una nueva pieza a cazar que somos una vez más los docentes y las docentes hablabas del pin parental que es gravísimo porque es cuestionar al profesor es cuestionar al centro educativo desde la familia es decir mi hijo o hija no tiene por qué ir a tu actividad pero es que aquí el papanatas que tenemos de vicepresidente de Castilla y León de García Gallardo de Vox una de las primeras cosas que dijo poco antes de tomar la vicepresidencia es que habían detectado a ciertos profesores que se salen del tiesto y dan lo que no tienen que dar en clase es decir que esto es un discurso compartido que va dirigido contra nosotros y va dirigido precisamente a legitimar a aquellas familias de ultraderecha que digan mi hijo no tiene por qué aceptar esto a pesar de que efectivamente como decía muy bien Elena la ley nos ampara porque la ley nos exige que tenemos que dar una serie de contenidos transversales en valores y esto es importante además tenerlo en cuenta eso sí hay que tener una cosa muy clara estoy completamente de acuerdo con Joaquín la educación fundamentalmente tiene un papel reproductor cuando la gente dice la educación no funciona en mi opinión eso es falso la educación funciona muy bien para quien tiene que funcionar eso yo creo que Bourdieu lo clavaba con el famoso poema del pelícano el sistema educativo que es una reproducción de una sociedad que lo hace perfectamente bien una reproducción de clase de género de ideología etcétera y además con suficientes excepciones como para que sea legítimo suficientes excepciones del sistema para que la gente crea en su legitimidad ¿y qué somos nosotros en el fondo? pues francotiradores que aspiramos a hacer algo distinto pero efectivamente el sistema va dirigido a lo que va y no solo en el currículum oficial yo estoy muy de acuerdo con la tradición de la pedagogía crítica de la idea del currículum oculto es decir de qué clases sociales alcanzan mayor proporción de estudios universitarios quienes alcanzan a puestos de gestión quienes alcanzan a puestos académicos es decir ese currículum oculto esa competitividad ese discurso que está muy permeado y que forma parte completamente de lo que estamos viviendo y un último aspecto que mencionaba Joaquín los valores no son universales efectivamente a lo mejor he ido un poco rápido en mis posiciones esa universalidad objetiva de los valores en que creían los griegos hoy ya no podemos creer en ella es decir que existan valores ajenos a nosotros sino que el ámbito de los valores son un ámbito consensual esa es un poco la posición republicana ante el asunto nosotros como sociedad nos autoconstituimos y tomamos la decisión de tener unos valores determinados porque así lo decidimos desde nuestra propia libertad como comunidad pero efectivamente eso se desarrolla a través del diálogo eso era lo que Habermas llamaba las condiciones ideales de diálogo claro son ideales efectivamente entonces ¿qué ocurre? que eso es un proyecto a desarrollar efectivamente no hay unos valores externos que yo tenga muy claros y que tenga que transmitir sino que eso es efectivamente un diálogo y encima diálogo intercultural es decir para darle más alegría además es algo de que gestionar ¿es imposible? yo creo que no yo creo que no pero efectivamente es un proceso y efectivamente es un trabajo que tenemos por delante como conclusión yo diría lo que planteaba Elena lo planteaba Laura Jaquín Pablo yo creo que la solución no es individual efectivamente la tendencia de la nueva ultraderecha es a aislarnos y a convertirnos en el nuevo enemigo ese profesor adoctrinante que nos hemos convertido un poco en ese fantasma que se agita de vez en cuando y que permite que ciertas familias nos quieran encarar y tal y yo creo que frente a eso la salida es colectiva como todo los movimientos de la educación pública los colectivos de la marea verde etcétera que uno de los elementos que tienen por delante es precisamente plantear un movimiento de resistencia del profesorado frente a estos ataques por parte del poder pero la salida desde luego es colectiva yo entiendo que uno a uno pues efectivamente caemos en la desazón más absoluta y que pasan cosas pues terroríficas pero en todo caso el trabajo creo que tiene que ser entre todos y luchar y resistir porque lo que hay por delante pues es es lo que es muchas gracias por las intervenciones en particular José que nos has contado tantas y tan interesantes cosas quiero retomar y me doy cuenta de que hay algunas cosas que dejé excesivamente en el tintero y que quizás no se hayan entendido bien y voy a utilizar para explicar a lo que te referías Elena del problema de secundaria y de cómo las redes sociales están incidiendo en esto y también Joaquín con respecto al papel que tienen las redes sociales en la educación yo creo o sea creo que hay una cosa que tenemos que matizar mucho y es el que las redes sociales están educando o sea nosotros nos asumimos y nos arrogamos el papel de educadores pero creo que no hay que olvidar que es un papel contendiente con el de las redes sociales y hay una una cosa que me dejé bueno que no hice demasiado hincapié y que quiero volver a recordar de lo que os leía al principio de Eric Fromm diciendo que hay un espectro que anda al acecho entre nosotros y toma las palabras de Brzezinski dice diciéndonos que el problema está en que el rumbo del placer lo marcará la suma del apoyo individual de millones de ciudadanos o sea las tecnologías que se han desarrollado lo que están haciendo es captando el deseo captando lo que las personas quieren captando ese imaginario y eso yo creo que es la verdadera peligrosísima arma en la cual nos encontramos o trampa como decía yo es la gran trampa y cuando luego José me interpretaste que los Big Data podían ofrecernos beneficios yo en realidad la solución que os pretendía presentar la primera vez que lo presenté en un artículo que es de Cyber Subsidiarity en realidad era una crítica al Big Data porque el verdadero problema del Big Data es que toma todos los datos absolutamente todos los datos sin distinción y trata de darles una utilidad o un sentido en un beneficio particular mientras que los organismos jamás hacen eso los organismos van utilizando la información siempre a pequeña escala y de manera circunstancial y en relación a los problemas concretos que tiene que atender la parte del organismo el Big Data sería más bien equivalente a un tumor un tumor que hace acopio de todas las fuerzas orgánicas de un organismo multicelular y que finalmente impide el funcionamiento ordinario del organismo porque empieza a pedir por todas las partes del organismo que afluencia de elementos o sea en un cuerpo multicelular normal se producen intercambios de comunicación y de información entre a nivel celular a nivel de tejido después a nivel orgánico la mayor parte de los elementos se mantienen solamente en intercambios dentro de la célula luego hay otros intercambios que son entre células otros intercambios que son entre elementos un poco más separados de las células del mismo tejido y cada vez que vamos subiendo en la escala la cantidad de información que se intercambia es menor nosotros lo que tenemos y con las tecnologías del big data es todo lo contrario es que la mayor parte de afluencia llega a un nivel superior y que son estas macro compañías que pretenden darle sentido y hacer negocio y el negocio que están haciendo como bien habéis descrito es el negocio de la manipulación y de utilización de las personas cuando digo que hay relaciones de la esperanza es porque podríamos utilizar los medios o sea el caso de CyberSIM yo tengo escrito bastante sobre esto pero hay trabajos mucho mejores que los míos Medina por ejemplo lo explicó muy bien y además cuenta como Allende en un principio no entendía bien y además estaba preocupado porque le parecía que podía ser algo totalitario en la medida en la que la información se va extrayendo a través de todos los niveles hasta un momento en el que lo entiende y dice caramba si es que esto es realmente lo que puede hacer efectiva la democracia pero la realidad actual es que o le plantamos cara como se están plantando cara en algunos sitios en los tribunales donde se está diciendo que es que está teniendo efectos sobre personas que mueren chavales que se suicidan existen ya trabajos suficientes para poder ver que en realidad la responsabilidad es alta y están llevándolo a los tribunales digamos a los que están programando los protocolos los algoritmos que además es interesante también recordar que hace ya 10 años los estados y compañías de las que desarrollan los algoritmos habían dicho que iban a introducir límites en cómo funcionan los algoritmos para evitar estos problemas que ya se preveían o sea yo en el año 17 he estado participando en un panel de expertos de proyectos europeos en el que el programa europeo decía que había que evitar el que los big data solamente se le estuviera sacando una utilidad mercantil o una utilidad por las compañías y había que ver de qué manera se podía emplear en el bien público y además se asumía como sin lugar a dudas de que lo que había ocurrido en el Brexit o en las elecciones norteamericanas era consecuencia del mal funcionamiento de esas tecnologías que ya previamente se había dicho que se iba a evitar ese funcionamiento o sea yo creo que hay que plantarle batalla pero hay que plantarle batalla directamente a esas tecnologías porque tal cual no le veo yo no le veo mucha salida la inteligencia artificial es una manera o sea de que la gente se quite la responsabilidad de saber se quite la responsabilidad de entender confíe demasiado son máquinas de sacar mentiras tal y cual están funcionando ahora yo empecé a utilizarlo para una investigación y me empezaron a aparecer cosas curiosísimas dije fulanito está escribiendo tal cosa y era mentira o sea encontrar una cantidad de cosas que son falsas bueno el caso es que quería llamar la atención a eso con respecto a lo que dices Pablo que estoy totalmente de acuerdo en todo el papel de la mujer podríamos hablar muchísimo y además para mí una de las cosas más interesantes que he visto en el trabajo de Graver y Womgroot es que con respecto a estudios del estructuralismo del papel en la ciencia en el desarrollo de la ciencia creo que se abren perspectivas de lo más interesante a partir de los hallazgos así antropológicos y con también interpretación etnográfica que es consistente con ello desde luego hay muchísimo por explorar y estoy del todo de acuerdo con eso pero si hay una cosa que querría matizar y es que no es la convergencia de las culturas lo que nos en realidad la gran cantidad de conocimiento arqueológico que hemos acumulado sino que en realidad es algo que el antropólogo Maús había dicho o había explicado como los procesos de diferenciación que se dan en la conformación de las culturas la esquimogénesis describe describen en el libro situaciones interesantísimas donde se ve eso de la forma más clara como por ejemplo en la zona esta de confluencia de California del norte con la parte del noroeste donde se ve que las sociedades se definen casi por lo opuesto que la otra y además se refuerzan y no es que no conozcan las técnicas de hecho conocen las técnicas en algunos casos se entran en la utilización de una técnica y luego la niegan o la cambian o sea en realidad yo creo que una de las cosas más interesantes que yo he aprendido de Graver y One Group es el ver esa labilidad y esa potencialidad que existe en la dinámica de desarrollo de los sistemas sociales humanos y de los sistemas políticos o sea que lo cual quiere decir que tenemos hay una caja de herramientas con la cual podemos jugar pero que no se da una convergencia como necesaria o no voy a decir facídica pero sino que podemos encontrar formas distintas digamos tenemos el lienzo no está blanco pero tenemos una buena parte del lienzo todavía por dibujar y finalmente o sea para Laura y con respecto a lo que decías de los vulnerables me parece que hay una cosa bien interesante que dijiste José sobre la democratización de las capacidades de participación política y sobre esto creo que también el libro de Wengruth y Graver nos indica como por ejemplo ha habido en el mundo precolombino y no tan precolombino sino exactamente o sea cuando Hernán Cortés va a llegar a México y está en el valle de Puebla hay un momento en el que es crítico porque consigue la alianza de unos y es precisamente en este pueblo donde se ha observado que las capacidades de participación democrática eran espectaculares o sea se discutió y se discutió durante muchísimo tiempo hubo un 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 misionero bueno fue un cura que dejó después bastantes escritos acerca de de cómo de cómo habían sido los debates y cuáles habían sido las consecuencias en muchos solamente se han utilizado en algunos estudios un poco eruditos y se ha tratado de ver que aquellos personas que estaban defendiendo posturas habían aprendido de Seneca o habían aprendido de Cicerón etcétera pero que hubiera sido en un tiempo récord porque resulta que ya lo habían implementado en su oratoria y eran capaces de articular estos discursos de lo más complejo y procesos de debate en los que todo el mundo pues resulta que eran que eran Catones y Cicerones y Seneca es decir existía existía ese desarrollo de la democratización de la participación y me parece que es interesante también un poco tener en tener en mente que se ha desarrollado en muchos sitios no tenemos por qué caer en el pesimismo y otro caso muy interesante también de lo que nos llegó al pensamiento europeo que era Candiarong un indio que venía de Norteamérica que estuvo en varias en varias cortes europeas prácticamente todos los pensadores de la época Voltaire Leibniz escriben acerca de algún indio con el cual mantienen alguna conversación generalmente es como ideada imaginaria pero lo que se ha demostrado es que este era un personaje histórico y que tenía unas capacidades espectaculares y que además estos que vinieron y que discutieron con los europeos fueron los que introdujeron conceptos que en Occidente prácticamente no se habían ni manejado de igualdad de libertad que el haber pensado que hubieran emergido dentro de los contextos culturales europeos en los cuales salieron es muy difícil si no hubiera sido porque tuvieran otra raíz y creo que da ejemplos buenísimos en los que se ve claro que como estaba efectuado es decir se trataba de parte de la vida es decir de esas virtudes no dianoéticas sino éticas de las que hablaba José tenían que ser practicadas y conocidas y es lo que introdujo muchos de los valores que finalmente llegamos a generar o introducir dentro de los conceptos de los derechos humanos bien y con esto ya acabo gracias fenomenal bueno pues como veis la filosofía da mucho de sí son las nueve y media y todavía quedamos quince asistentes muchas gracias a José Sarrión Andaluz y a José María Díazna Fría ambos profes de filosofía y la gente eso y mañana ya nos centraremos en la parte de pedagogía de pedagogía antipascista justamente para combatir el auge del neofascismo y la xenofobia y trabajaremos sobre ello nos vemos entonces mañana ¿de acuerdo? muy bien muchísimas gracias saludos a todos y todas muchas gracias muchas gracias adiós chao un abrazo un abrazo hasta luego Luis abrazos chao 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 chao